Cuando hay amor, hay mariposas escondidas Los colores brillan y ya no hace falta nada más Hay amor, cuando hay amor, ya no existen las mentiras No te importa lo que digan, no hay pasado, ni hay dolor Hay amor, hacen falta los que quieran, las caricias Yo te amo, pero sobren las palabras cuando canta el corazón Cuando hay amor, cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Buen día, aquí estamos nuevamente, hemos vuelto a BDM Y como hemos vuelto, dúo femenino, comienza el matriarcado, decimos Obviamente ¿Cómo estás María Magdalena? Muy bien, bienvenida Muchísimas gracias Nueva compañera ¿Qué, lo hemos echado, Luciano Serafín? No, se tomó unas mini vacaciones Se lo merecía el momento de tomarse las vacaciones y descansar Y acá está mi compañera hermosa, esta rubia preciosa Acompañándome por unos varios días, diría yo Varios días, varios días Esta va a ser mesa de chicas por varios días Mesa de chicas Mesa de mujeres Atención Por supuesto Y aparte de escenografía nueva, Magui Todo No sé si se nota Pero no estamos solas, igual chicas Pero siempre tenemos que tener un compañero masculino al lado Porque son re importantes en esta ocasión Y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro amigo Paul V Para tener pluralidad de voces, también aquí está Paul V ¿Cómo le da, Magui? Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien Muy contenta de estar acá ¿Te gusta cómo nos vemos? La cosa es loco Te venimos renovados Renovados Empezó marzo y nos renovamos Viste que con Luciana veníamos diciendo cosas nuevas arrancarán, comenzarán En este caso faltan más cosas nuevas aún Pero bueno, se están preparando algunas que otras cositas Por eso estamos aquí No adelantes nada No adelantes nada No, no, no Por supuesto Nueva escenografía Por unos días, nuevas compañeras por unos días Vamos a ver qué sucede aquí en el Canal 50 Como siempre, progresando Pero bueno, tenemos de todo Una mañana completita Lo tenemos a Paul V También va a estar Anita Ferrari con nosotros, Magui Sí, con un desfile muy importante Sí De dos marcas internacionales que se fusionaron Para traer, bueno, una moda de vanguardia Exacto Tendencia, obviamente, de la mano de Anita Ferrari Así es, la tendremos con nosotros Tendremos el móvil en vivo Como todas las mañanas, acompañándonos Un móvil que va a estar súper atento a todas las noticias del día Y además también atendiendo lo que sucedió en el día de hoy Que comenzaron las clases Nuevamente Terrible Terrible Realmente un movimiento que hacía mucho tiempo que no se veía En las calles de la ciudad Bueno, obviamente padres, niños, todos ansiosos y movilizados Por el inicio de este nuevo ciclo lectivo 2022 Que, bueno, volvemos día a poquito a la normalidad, ¿no? Cero burbujas, protocolos, obviamente, medidas de seguridad Pero los niños y los docentes nuevamente a clases Y, bueno, los padres, algunos emocionados Algunos medio ansiosos En tu caso, madre, como lo vivió, yo no soy madre Pero tuviste que dejar los chicos y demás Sí, sí, tuve que dejar los niños El menor inició Claro También, así que una nueva experiencia Para toda la familia Sí, Gaspar inició su salida también Así que, bueno, muchas emociones encontradas Obviamente ellos felices Porque se recontraron con sus compañeritos Sus docentes Y es muy importante para ellos también Tener ese espacio Y disfrutar de esa experiencia Sí, que todo vuelva a la normalidad de a poco Ojalá así sea Así que, bueno, tenemos de todo aquí en el Canal 50 Bien de mañana Así que vamos a conocer lo que es el clima en la ciudad Magui nos va a contar cómo está el día Muy bien Bueno, ahí vemos imágenes de la ciudad Un sol pleno Una jornada hermosa para iniciar Este miércoles 2 de marzo La temperatura actual es de 24 grados Y la humedad de un 56% La ciudad realmente regala sol pleno Un cielo despejado para este inicio de clases Este siglo lectivo 2022 Que arranca con todo Así es, bueno Ahí nos contaban ahí lo que es la temperatura Es calorcito igual Pero hubo una mañana media fresquita Sí, ahora ya las mañanas están más frescas Por suerte Sí, bien Con un abrigo de mano hay que salir Luego vemos si nos retacamos o no Pero bueno Tenemos consigna del día también Como todos los días La vamos a anunciar Y tenemos regalos de piel y cánela Para que la gente pueda participar Y como siempre decimos Además de informarse Divertirse Pueda llevarse algún que otro regalito Que tenemos siempre aquí en BDM ¿De qué se trata? De refrán con emoji Ay, yo soy súper fanática ¿Te gusta esto, no? A mí me encanta Sí, sí, sí Los emojis Y además, ¿sabés lo que pasa? Sí Yo soy muy buena en esto ¿Sos buena en esto? Yo soy muy buena en esto ¿Qué refrán es? ¿Qué refrán es? Ojo, es un refrán súper conocido Y yo creo que está fácil Y mirá, Magui, vos aparte Yo creo que no vas a ser la gran Luciano Que se pone a analizar Emoji por emoji A ver si son los indicados Si están bien Si están en el lugar Nuestros compañeros No, no No es ese No es ese Ya nos están diciendo Porque puede haber alguna que otra confusión Por el animalito que hay allí Un pajarito Lo vamos a decir Una palomita Basta No, sí, no anunciemos No ayudemos tanto Porque realmente es fácil Es fácil Simplemente es interpretación Y ahí están las imágenes ¿Qué refrán es? Sí, la consigna de hoy Por un premio de Piel Canela Piel Canela, exactamente Las chicas de Piel Canela Que agradecemos Siempre nos dejan muy bonitas A todas A mí, a Magui A Vani también Las manos Sí, nos hacen todo Hemos pasado por Piel Canela También hicimos manos Todo, todo Así que muchos tratamientos Hermosas hay las chicas de Piel Canela Exacto Corporales y faciales Bueno Y tenemos además del refrán Entonces para que participes Al 41 19 29 Nuestra línea de contacto C50 Mortero Las redes sociales del canal Que como siempre te decimos Juegan un papel re importante Aquí en BBB Yo estoy con una voz Un poquito complicada Pero bueno Un fin de semana largo Pasaron cosas Pasaron cosas Hubo carnaval de por medio Mucha música Baile De todo un poquito Así que bueno Te sacaste las ganas Me saqué las ganas De disfrutar Cerraba el carnaval en Entre Ríos Así que estuve como alentando Un poquito de más Pero bueno Vamos ya Vamos la vamos piloteando Qué hermoso ¿no? Realmente lo llevas Sí Se nota que lo llevas en la sangre Te fascino Todos los carnavales Se entenderán Pero bueno Lo que llevan en la sangre Son nuestros compañeros Las ganas de informarnos De entretenernos Y de estar populiando Por la ciudad Los vamos a saludar A los chicos Buen día Marcelo y Menú ¿Cómo están? Hola Marcel ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos días ¿Cómo andan ustedes? Soy tu mamá Luis Alequí Cristian, hoy es nuestro momento Hoy es nuestro momento ¿Sabés por qué? Porque la señorita Camila A veces no tiene código Y está disfónica ¿Eh? ¿Es fin de semana? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Por qué está disfónica? ¿Qué tal? Dice que está tomando gratis ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, eh? Se tendría que haber cuidado Cristian me parece a mí Sería lo más conveniente Un fin de semana largo Era para descansar No, para andar gritando Claro, bailando Ay, qué macanudo Marcelo Gracias, gracias Excelente compañero Marcelo Realmente cuando uno necesita Un ajay Para dar el apoyo Un ayudón me estás dando Marcelo ¿Cómo? No te escucho porque estás muy disfónica Un ayudón Son macanudos Buen compañero sobre todo No, por favor Es que una vez nos tocaba a nosotros Está bien, está bien Sí, no, es verdad, es verdad A veces recibimos y bueno El aire acondicionado De los colectivos ¿Viste? Por ahí hace mal el sol No, por favor No, no, no Dejen de mentir Que es el aire acondicionado No, no No es el aire acondicionado ¿Viste que es la excusa para todo? Es el hielo No, mucho grito La verdad Voy a decir la verdad Grito Gritar Alentar Arengar ahí Una como loca así Pero bueno ¿Qué va a ser? Cosas que pasan No, está muy bien Está muy bien Pero lo disfrutó Sí, 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 sí Bien, bueno Marce Vemos que estás en el Centro Cultural ¿Puede ser? Sí, estamos aquí en el Centro Cultural Ya porque Bueno, un minutito nada más Vamos a tener la palabra De lo que son las autoridades De Sociedad Italiana Y de Familia Piamonte Eso es lo que tiene que ver Con los festejos De los 130 años De esta institución Tan querida Y longeva aquí De nuestra ciudad Pero también quería hacer referencia A lo que es El inicio de clases La ansiedad que ha generado En lo particular Por ejemplo A mis hijos Que no durmieron En toda la noche Y así también Le ha pasado a muchas familias ¿No? Lo que genera La vuelta de clases El reencuentro Con los compañeritos Volver a estudiar Volver a disfrutar Presencialidad plena Y esperando obviamente El fin de esta De esta pandemia Que se pueda desarrollar Con Este De alguna manera La mejor forma ¿No? El ciclo lectivo 2022 No sé cómo lo han vivido Ustedes también Cristian ¿Usted cómo lo vivió también? Las niñas Bien, bien, bien Perfecto La Juli ya tiene 19 No va a la escuela Terminó Pero la Magui La fui a ver esta mañana Y estaba contenta Con sus amiguitas Con sus compañeros Dale, vamos Vamos Vos tenés que ser más ágil Rápido Cuando yo te pregunto Bien, ansiedad Alegre Feliz Reencuentro Más palabras así Cortitas Una sola palabra Sí, así vamos Le damos más Le damos más dinamismo Cristian Otra vez Vamos ¿Cómo estuvo? Feliz y ansiosa Bien, bien Estaba aprendiendo Bien, bien Bien Bueno, estuvimos hoy presentes También, ¿no? En lo que ha sido El inicio del ciclo El ciclo electivo En esta oportunidad En la escuela Alberto Inavenit Donde el intendente Inauguró el ciclo electivo 2022 Vamos a tener un pequeño Fragmento de lo que ha sido El discurso también Y posteriormente El noticiero regional cooperativo Un poquito más ampliado Hablando con los protagonistas Los alumnos Los niños Y las familias también, ¿no? Que tiene que estar Ahí pendiente Al pie de cañón Más allá de eso También información Policial Y esta noche Apertura de sesiones Ordinarias También que se estará Desarrollando A partir de las 21 horas En el andel De ferrocarril Mucha información Mucha más actualidad Desde las calles De la ciudad, chicas Buenísimo, Marce Muchas gracias Vamos a estar atentos Entonces para todo Lo que tenemos que presentar En la mañana Aquí en BDM Gracias Ya regresamos ¿Cómo no? Ay, muy bien Bueno, comienzo de clase Como decía Marce Como contábamos aquí Nosotros al principio Del programa Mucho movimiento También tránsito Como que, bueno Eso que empezó nuevamente A circular la gente Desde temprano Por ahí uno que arrancaba temprano No estaba acostumbrado En los meses anteriores A ver tanto movimiento Ahora sí Así que hay que tener Mucho cuidado Más allá de la ansiedad Y demás Prestar mucha atención Y bueno, cuidarse también Sí, además hay que tener En cuenta siempre el sol Viste que es complicado Manejar a la mañana temprano Porque el sol Es una cosa Que no te permite ver Y los chicos Quieren llegar a horario Despacito Tranquilo A veces Los padres Con el trabajo Bueno, una cosa Agradecemos María Magdalena A una persona que Nos dejó Yo te estoy diciendo María Magdalena Y a vos No, pero no hay No sé si te gusta tanto A mí también te acordaron A mí también me dijeron Camila Nos escuchás hoy Sonos medio raros Pero el único que se hizo presente Acá relajada A vos que te puso ahí Suerte Suerte Muchas gracias A nuestro compañero Carlos Manzi Que se hizo un ratito Y no se hizo un presente acá No, no Buena persona Bueno Tenemos de todo para contar Como siempre Fue un fin de semana largo Que tenemos Muchísimas noticias locales Pero siempre traemos algo De espectáculo ¿Viste Maggi? A nosotros nos gusta mucho Esto que hablábamos recién De la moda El Fashion Week Y también cumpleaños Festejos Animaciones De todo un poquito hubo Y la que estuvo de festejos Fue Anto Rocuso No sé si viste algo En las redes sociales Sí Realmente un mega festejo Acompañado obviamente De su familia De sus amigos Ellos tienen un grupito Así como muy selecto ¿No? Sí De compañeros de él Y que ella Es muy amiga De las mujeres ¿Viste que eso es difícil Por ahí a veces En grupos de mujeres De varones De fútbol Bueno Que siempre se hablan De botineros De la competencia Entre ellas Claro Que peguen buena onda En este caso Anto pegó mucha buena onda Con las mujeres De los compañeros de Messi Pero cuando jugaba En Barcelona Por eso los vemos allí Estuvieron de festejo En Barcelona Volvieron a la ciudad En la que muchos años Vivieron cuando Messi Jugaba allí en Barcelona Así que Anto cumplió 34 años Estuvo de festejo Junto a sus amigos Y amigas como vemos allí Bueno Lucho Suárez Daniela Zingman Sofía Balbi Elena Galera Bueno Mucha gente estuvo Y también sus hijos Y Messi Que le hizo una dedicatoria Hermosa En las redes sociales Como vemos la foto ahí Cerca del océano En un yate ¿Viste? Que tienen eso Como que son muy románticos Últimamente Y están muy melosos Están un poco melosos Bueno Ellos suelen Exponer su vida No a la altura Por ahí de Guandana Me parece que son un poco Más reservados ¿No es cierto? Sí Bastante más Pero no escatiman A la hora de mostrar cariño No ¿Viste? Fotos en familia Fotos juntos Bastante hot ¿No se parecía así Como una cosa No sé ¿Sabés por qué? Porque además vi los comentarios Que le decían Genio Ídolo A ella también Hermosa Poderosamente la atención El shortcito De Messi ¿De Messi? ¿Tiene palmeritas? ¿Qué tiene? Ah, puede ser Puede ser A lo menú Dicen acá Puede ser ¿Vos decís que Messi Le copió el look a menú? Puede ser Puede ser ¿Viste que uno Cuando uno es influencer Es así Es así Marca tendencia Tal cual Pero ¿Sabés si no te parecía Medio calada? Puede ser Ahí en el Igual Yo te digo que Cumpleaños Sí Calor Sol Yate Yate Igual esta foto No, claro Sí Antonella Recurso No sería Botinera Botinera sería Si se para de Messi Y está con otro futbolista No Botinera Botinera son las que están Por ejemplo Juan Danara Que se separó de uno Y estuvo con otro futbolista No, porque ¿Eso sería Botinera? Botinera es la que está casada Con un futbolista Ah, sí o sí Sí o sí Todas Charina La Torre Charina La Torre La ex mujer de Maradona Pamela Anderson ¿Viste? Yo estaba confundido Yo creía que Si estuviste con más de un futbolista Sos Botinera No, sos Botinera Como tú buscas siempre Desde el momento que ya estás con un botinero Con un futbolista Ah Bien, bien Aclarado para mí Porque yo te juro que pensé Ah, pensaba así Eso, mirá vos ¿Viste? No, yo pensaba que así Pero por qué Como que vos el título Lo tenías No, porque Me gustan los futbolistas Sí Estoy con uno Estoy con otro Por ejemplo Juan Danara Que salía con Maxi López Claro Fue con Icardi Y bueno Yo pensaba que ella era botinera Y Antonio Rocuzo Que hace los 14 años Que anda con Messi No la tomaba como botinera Bueno En su época Por ejemplo Jimena Varón También fue botinera Ahora Claro Cuando estuve con los guantes ¿Vos vas a ser botinera? Porque Claro, yo también Pensé eso Que se usaba como despectivo Bueno Y yo creo que en una época así Sí Pero ahora me parece Que es como más normal Más común Porque Y las que están con jugador de básquet ¿Tienen un nombre así? Vos sabés que nunca lo pude descubrir Porque por algunos te dicen Sestera Pero no sé si es raro Mani no me dijo el otro día Como se le decía Pero no recuerdo el nombre que me dijo Sestera No ¿Botinera? Desde siempre ¿Botinera? Me dijo ¿Botinera? Sí No, en serio Fue un chichillo Pero es raro Igual el botinera está como instalado Solamente para los jugadores Fue un fútbolista Listo Y hay como todo un perfil De las botineras Que por ahí Antolio Arrucoso No No da con eso A eso es a lo que yo voy No Pero bueno No, no Es verdad Pero bueno Yo creo que ya a partir de que estás con un futbolista El debate está instalado El debate está instalado ¿Puede ser que sea así? No sé como es Como decís vos Mujer de basquetbolista O béisbolista O No sé Polista La verdad Otro La del boxeador Boxeador No sé Está instalada la Golpeada Fútbol No sé Pero bueno En este caso Anto festejó con sus amigas Félix y contenta de la vida Con 34 años Cumplió Muy bien Tanto Tres hijos Me parece que está en su mejor momento Tal cual Tres hijos Tres hijos Muy bien ¿Qué polis? Me dijiste algo Tres hijos Tres hijos Tres hijos Tres hijos Tres hijos Tres hijos No, si pagaban tarjeta ahí O pagaban tarjeta ahí No, como tarjeta no Esa movida como era Muchos también hablaron de su look Lo criticaron Dicen que tenía algunos bolsegos Bueno, un pulvercito Celeste eléctrico Pero es como que ella es bastante sencilla Sí, en general No se muestra así muy extravagante Que digamos Bueno, Anto de festejo Pero el que no está de festejo Es Jorge Real Magui Se separó Me preguntaste hoy a la mañana al final Se separó Lo definió Lo cierto es que ninguno de los dos Tanto él como Romina Su esposa Actualmente esposa Lo confirmaron Pero sí lo confirmaron Los medios de comunicación del espectáculo En este caso La cuenta de la De los ángeles de la mañana Que no está el programa Pero ellos Siguen activa la cuenta en Instagram Y publican cosas de El espectáculo Los famosos Y demás En este caso Publicaron La separación definitiva De Jorge Real Que estaría viviendo solo En un departamento Se habría ido de su casa Y Romina quedó allí En la casa que tienen juntos En la que convivían Como matrimonio Esto por ahí Es Ángel de Brito En un momento que puso No están separados Vuelvo a confirmar Que siguen juntos Hace algunas semanas atrás Y ahora salió nuevamente De Brito A charlar sobre la conversación Y decir que sí Que estaban separados Así que bueno Que dentro de El poquito anunciarán El divorcio Ya el divorcio Definitivo Definitivo Se peleó Puede ser hace poco Con Marcela Tauro También Jorge Jorge Real Sí Viene de Está en crisis Viene de conflicto En conflicto Un Jorge Real Que siempre es polémico Más allá de Bueno La separación con su mujer O no La relación con sus hijas También Con Morena Y demás Que siempre está con un tibia floje Se publican cosas en Twitter En algún momento se quieren Otros como que se maltratan Se destratan Se dicen palabras muy fuertes También Y estaba un poco enojado Con esto de Flor de la V Al mando de intrusos También No le gustó No le gustó mucho No estaba convencido Que porque a él No lo volvieron a llamar Aparentemente tiene propuestas De nuevos programas de televisión También Hace muy poquito Estuvo en la tele Y me parece que no No funcionó No funcionó Duró No sé si Semanas Vuelve hace 5 años Nos están diciendo acá los chicos Claro Bueno Tiene propuestas Como te decía recién Así que bueno Jorge Real Que nunca deja De estar presente en los medios Él trabaja en la radio También Y bueno Va confirmando cosas Es polémico Ahora Viste como es Camino Porque él estuvo Toda su vida Dedicándose Justamente hablar De la vida privada De los demás Tenés razón Cuando hablan De su vida privada Enseguida sale Con los tapones de punta Me parece que Tenés razón No le gusta No, no Bueno Pero uno tiene que aguantarse La cachetada Tenés razón Y a mí lo que me llama la atención Lo poco que le duran A las mujeres también ¿No? Porque se casó en el 2019 Con Romina Sí Estuvo mucho tiempo Con Ayúdame el nombre La periodista Loli Y después estuvo Con una periodista Agustina Kempfer Sí, Agustina Kempfer Kempfer Que ahora tiene un hijo Estuvo con ella Estuvo casada Exacto Y bueno Parecía como que había encontrado El amor definitivo Pero Sí, te acordás Porque publicaban sus redes Se mostraban en los programas juntos Con su familia Con su familia ya Totalmente Consagrada Ensamblada Claro, ensamblada Pero bueno Se ve que no Aparentemente Él se mudó a Palermo Ella sigue viviendo en Belgrano Como te contaba hoy En la casa que tenían juntos Como matrimonio Que se casaron en el 2019 Estamos en el 2022 No hace mucho tampoco Y tuvieron varias idas y vueltas Nada confirmado de ellos Pero como que el medio Y el espectáculo Sabe todo esto ¿Viste? Ángel de Brito Que tiene Estar a la noticia del día De todo lo que sucede Siempre decía Crisis Separación Volvieron También hay que ver Ojo Que no sea una movida de él Para que hablen Antes de Tirar algún proyecto nuevo Tenés razón Bueno Eso hacen por ahí Los famosos Real no da puntadas No tenés razón En este caso Bueno Aparentemente Si estarían separados Una Romina Que también Publicaron en muchas redes Que tuviera cuidado ¿Por qué? Porque te acordás Que cuando él se separó De Loli Antoniale No dejó que saliera más En ningún programa de televisión Ella misma salió a decir Que él la clausuró Se tuvo que ir del país Se está viviendo en el exágeno Se tuvo que ir del país Sí Qué feo Si esa es la actitud Horrible Horrible Porque bueno Uno terminó la relación Él tiene mucho poder Él tiene mucho poder en el medio Trabaja hace muchos años Y lo conoce mucha gente Es amigo de muchos políticos Y ella en ese caso Tuvo que abandonar el país En algunos meses atrás Sigue afuera en el exterior Creo que estaba en Miami Pero también ella salió a decir Que la habían clausurado Y la habían bajado De obras de teatro De programas de televisión De muchos lugares Porque Jorge Real Había dado la pauta De que así sea Así que bueno Romina Ella es nutricionista Pero también trabaja En la tele Está en la telepública No está en un programa Tipo cocineros De cocineros O de pesos Cuestión de peso Estuvo un tiempo En este caso Ahora hace meses Que no se la ve también En la tele Pero bueno Esperemos que no le afecte A nivel personal A su trabajo Esta separación Así bueno Tenemos de todo Y mucha información ¿Viste? Mucha información Venimos te digo Así Como trompadas Una tras la de otra Bueno Contame algo de corrientes Te cuento algo de corrientes Y algo bueno Una buena noticia Porque después de Tanto horror Y tanta tristeza Con los incendios Que han azotado Nuestra querida provincia De corrientes Se ve esta imagen En las redes sociales Primero la lluvia Que también festejaron Bomberos Y animales Sí Y ahora también Hay flores En corrientes Según las últimas noticias Los incendios Estarían controlados Pero obviamente Quedan algunos Focos activos Esto lo informó El Servicio Nacional De Manejo del Fuego Porque bueno Hay algunos puntos Que no se logran Sofocar definitivamente Se consumieron Más de 930.000 hectáreas O sea Muchísimos Muchísimas Fauna Flora Afectada Obviamente Por supuesto La producción La economía Después se veía Algunas imágenes De aliento De felicidad De los bomberos Festejando Abrazados Por la lluvia Claro Que eso nos ponía Contentos a todos Y bueno Y ayer Empezaron a surgir En muchos portales De noticias Esta imagen Que vemos Atrás nuestra En los televisores Flores En el medio De tierra quemada Que increíble En la naturaleza Cómo florece Cómo se da paso A la vida También ahí vemos Animales Que están disfrutando De la lluvia Y bueno De a poquito Obviamente va a ser Un proceso muy largo Que va a demandar Mucho esfuerzo Mucho aporte ¿No? Me parece que Está bueno también Señalarlo De lo de Santi Santi Maratea Con su campaña solidaria El Estado Que también tiene que Hacerse presente Para llorar Para que todo De a poquito Vuelva a la normalidad Pero mientras tanto Después de la lluvia Las flores Se hacen La naturaleza Hizo lo suyo Vi comentarios De la gente En los portales También Que estaba feliz Comentando esto Que la verdad Que la naturaleza Es vida Y es sabia Así que bueno Ojalá que esto Pase rapidísimo También para La gente de corriente Sí Que sirva de lección ¿No? También Que por ahí Hay que ser más prevenidos Cuidar el ambiente Fijarse Bueno Obviamente no generar Fuego Cuando hay sequía En zonas Que están Muy secas Pasó también Acá en Córdoba Pasa en el sur Me parece que es Un llamado a atención Urgente El tema del control Del fuego En Argentina Y seguramente Vamos a seguir Teniendo este tipo De noticias Con la provincia De corriente Porque bueno Está sucediendo de todo También llegaron Los camiones de bomberos Que Santi Maratea Aportó con esto De la donación Así que bueno La gente de corriente Es un poco más Aliviada Así Bien Vamos a charlar un ratito Con nuestro compañero Antes repasamos la consigna ¿Te parece bien? ¿Quieres repasarla? Sí Perfecto A ver si los chicos Nos muestran Esta que vemos en pantalla Es la imagen Emojis Refran ¿Qué refrán es? Atención Miren Me dijo Tomá la posta Y polemizá un poco Polemizá un poco Sí ¿Por qué la analiza? Así que yo voy a polemizar Con el billete Ajá El billete Ahí parece que si tengo más plata En Twitter Igual tenés razón No sé que lo hiciste Como me llama la atención Me volví modo Luciano Pero sí Siempre lo presentes Ustedes es un fajo de billetes Volando Volando Sí Es una criptomoneda Igual voy a decir una cosa Están invertidos Lo demuestro Ojo Hay 100 más Que quieren ir con vos Una cosa así sería En Twitter Invertí en Twitter ¿Invertí en criptomoneda? Y vas a duplicar Y vas a poder viajar En el avión Te vas a dar Sí, bueno No es mala Mezclavan No es mala Ya metí una frase nueva Pasamos de refrán A consejo económico Financiero Que yo no te digo la verdad Prefiero llamarme El silencio Porque no entiendo nada Bueno, pero fíjense Es muy sencillo Es un poco Sí, esta la saqué rápido Aunque soy sincero La saqué rápido La saqué El otro día no Ahora sí Sí, Pablo Me la sacó ¿Qué refrán es? Sí, Pablo Si, Pablo Yo Viene una seguidilla Que no Ella tiene un filtro así Hombres de negro No, no No le salía ¿Qué era? Era hombre No estaba bueno El nombre de negro Estaba confuso Hay que reconocer Cada uno Sus limitaciones Ni hablar Pero lo saqué Lo saqué Lo mató Voy a jugar ahora Voy a jugar a ver si gano Bueno, jugamos entonces Por un premio De Piel Canela Piel Canela El 41-19-29 Que la gente participe Aquí en BDM Es re importante Para que se pueda llevar El premio del día de hoy Bueno ¿Nos vas a contar algo De festivales Hablando de jugar Gastronómicos más insólitos? En realidad estuve el fin de semana La Sierra Y estaba El festival Mionca No sé si lo fueron alguna vez En Altagracia En Altagracia Mionca que es caminar El revés Es camión Exactamente Es muy buena O sea Si Camis se dio cuenta Ustedes se dan cuenta Del festival Mionca Yo no lo conozco Ya está Hay que decirlo Hay que decirlo ¿Y de qué se trata? De foodtrap Digamos Claro Muy bueno Entonces me puse a pensar ¿Cuáles son los más insólitos? Y me puse a buscar Porque hay realmente Festivales gastronómicos Donde se puede jugar también Porque yo estoy viendo esto Y es como que jugás Con la comida Una cosa así Jugás con la comida Y traje acá un par de inserts Para que se fijen Cuáles son los cinco Más insólitos O bizarros Son del país No a nivel general No del mundo Yo me voy para allá Por todo Si pasa que también Hay festivales De todo un poco No sé Del maní De las Aquí en Ayúdame Bueno El hermano está El de La polenta Y el chorizo de cune De cune La polenta y el chorizo de cune Claro Están buenísimos Pero son raros La reina del girasón Así viste que hay La reina del La reina del poroto negro Por el ¿Qué sos? La reina del salón campeste Con pan casero Bueno Pero es que cada población Tiene su Si no Ni hablar Ni hablar Porque vos La reina de Pero hay de eso Viste Bueno aquí está De la barrita de cereal Con chocolate Acá tenemos Baña Cauda ¿Y qué más? Acá en Morteros Sí Y Baña Cauda Pero no hay la reina de la Baña Cauda No No Pero es fiestas No es mala Ojo Camus La reina de la Baña Cauda 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 Y ver Para allornarse Así que bueno Les muestro La famosa tomatina La habrán visto alguna vez Esa es en España En donde Se juntan Es increíble 20.000 personas Que tienen que tirar 150.000 tomates Yo siempre que veo imágenes Dice que dolor Cuando se tiran los tomatazos Eso Sí No bueno Ojo Si o si Estás obligado A una regla de cortesía Tienes que agollarlos Tienes que arrastrarlo antes Porque si no La idea es que no salgan Esta es en España Esta es en España Si ya te digo donde está En España Es increíble En Buñol La localidad de Buñol Buñol Son más o menos Unas 20.000 personas Mirá Ves como lo tienen que romper Para después tirarlos Ah que desperdicio Igual Si Eso Lo primero que te sale Que desperdicio Y bueno Y quedan todos teñidos Y bien Pero sabes bien De que se trata Digamos Es por una tradición Sí Por la cosecha Por la cosecha de tomate Los festejan de esa forma Se hace 150.000 tomates maduros Sí Se hace en la localidad De Buñol Y se hace El último lunes Del mes de agosto El último lunes El último lunes Del mes de agosto Se hace Esta fiesta acá Un lunes encima Ni siquiera un sábado Se toman Se toman un lunes Claro Después Siguiendo con la teñida Ahí están todos teñidos de rojo Sí Hay una que están todos teñidos de morado Que es el festival del vino Ah, claro El festival del vino Eso también se hace en España Porque España aparentemente quiere desperdiciar la comida Le gusta Sí, le gusta Desperdiciar Le llaman a teñida Y dice que muchos Se emborrachan Digamos Con lo que le tiran Ah, mirá vos También esto se hace Cada 29 de junio En Aro También otra Una región de España Fíjate como quedan todos teñidos Ah, pero es súper perfección Claro Para equipamiento y todo Sí, vos tenés que ir Digamos Es predispuesto a esto Lógicamente No, o sea No va a decir No, no A mí no me No me No me tiñas No me des de beber No, obvio Claro Es tipo como la fiesta de la cerveza también aquí en... Después ¿Dijiste la fiesta de la cerveza? ¿Cuál es la fiesta de la cerveza más conocida del mundo? ¿Cuál? El Octoberfest El Octoberfest, claro El Octoberfest se hace en Alemania En Alemania Claro Acá en la Argentina se hace en Villagerena de Verano Exactamente Acá en la Argentina se hace en Villagerena de Verano Pero si bien todos los conocemos a los Octoberfest, la verdad ¿Cuál es lo insólito de esto? Es que la bebida que toman Sí Se juntan unos 6 millones de personas durante 15 días, ¿no? Y lo loco de esto es que la cerveza se tiene que hacer en el límite de Munich No puede venir cerveza a otro lado Ah, solo ahí Y lógicamente, ahí, bueno, como veían El primero siempre, el primer barril se destapa con martillos Y lo tiene que tomar el gobernador Es el primer barril Y después ya La inauguración Y quedan mirando Escuché la cantidad de días que se hace este año en el 2022 El Octoberfest De 17 de septiembre hasta el 3 de octubre, digamos Este es de Alemania Claro, son 15 días Son 15 días No, es increíble Viven tomando cerveza 15 días Y yo creo que uno va a 1, 2, 10 Pues bueno, no creo que te quedes 15 días tomando Porque Es comida que los alemanes tienen en cultura Sí, tienen cultura Sí, eso se va a decir A mí me llama la atención, de verdad El tamaño, la dimensión de los vasos Claro Que yo me pongo a pensar Argentino Yo Tomo la latita Tomo la latita Y al último se me calienta O sea, ya está caliente Bueno Esa era Pero ellos Pero igual lo toman Ellos lo toman natural Hacen competencia Fíjate que del barril directamente lo toman También Un litro La capacidad es un litro Ponele que tengas así de espuma Pero igual es demasiada cerveza Y no es que tomás una Tomás durante Y mirá Se agolpan todos así a los barriles Está bueno para ir un día, ¿no? Te digo Está bueno En Múnich Se hace desde 1810 Mucho tiempo Muchísimo tiempo Real Y ellos Viste que hacen competencias por ahí Luego De que se hace la fiesta Ves Primero Y ahí el gobernador Te diría el nombre Como que inaugura Claro Él inaugura Y esto lo viene acompañado por ahí Con concursos Esas cosas que hacen Que ellos tienen Claro, sí Ellos tienen concursos Viste que hacen El que primero se toma más El que menos tiempo El que toma más Tiene un amigo También amigo de Carlos Fondo Blanco Mejor de todo Fondo Ah Pero cómo hacía Porque claro El gas Diste que se les cae todo El agua Igual Yo he hecho el concurso De gaso de Estambul Imposible No se puede El que toma Soda Estambul Es imposible Tomarse un litro Bueno Claro Bueno Hermo A mí me encantan Todas esas cosas Vienen desde Son tradición Más insólitos Yo participé Del festival Del chocolate Alpino Alpino En Nombilla General De Belgrano Qué rico Por Dios Digamos Había alguna excentricidad O era ir a comer chocolate Era un galpón gigante Un al lado del otro Están Que vos podías disfrutar De todo tipo de chocolate Tenías El que estaba Tipo fondue Claro Que te acompañabas Con muchas frutas Después tenías Variedades De bombones Obviamente Chocolate en barra El chocolate En rama Y después En el otro sector Tenías postres Y tortas Y hechos con chocolate Claro Y después vos tenías Por ejemplo La taza de café La taza de té La taza de chocolate Es otra producente Porque querés comer todo Y no podés Es imposible Realmente Era una cosa Que yo miraba Y decía Bueno ¿Por dónde empiezo? Claro Sí, sí Vos decís Me voy a meter esto Y después Eso no lo comes más ¿Por qué no llega? Pero realmente es increíble Aquí en Argentina Esos festivales Están de la vendimia También acá en Argentina Bueno, hay muchos La verdad que sí Y ya está Después nos contás más Supongo que tenés algunos Que hay más Bien, genial Dejo los más inscritos Para después Estás bien Excelente Bueno, volví con los festivales Más insólitos del mundo Así que ya nos va a seguir Contando de todo un poquito Magui ¿Te parece que hagamos las breves Este día? Muy bien Bueno, listo Hay breves regionales Y provinciales Como todos los días Por supuesto Las presentamos Regionales Controles antinarcóticos En San Francisco En la ruta 158 Interceptaron a un automóvil Cuyos ocupantes Viajaban con varias dosis De cocaína a bordo Al proceder a controlar Un automóvil Peugeot 208 En el que viajaban Cuatro jóvenes Todos con domicilio En la ciudad de Santa Fe El perro detector Descubrió una mochila En donde uno de los Ocupantes del vehículo Guardaba varias dosis De cocaína Los ocupantes del rodado Intentaron violentarse En contra de la labor De los policías federales Pero los uniformados Lograron Controlar la situación Intervenciones policiales En la región En Balnearia Detuvieron a un hombre Que tenía pedido De captura Por violación de domicilio Y hurto calificado En tanto Una mujer de Brickman Denunció un robo En su domicilio En Balnearia El detenido Estaba relacionado A un hecho de violación De domicilio Y hurto calificado Reiterado Fue trasladado A sede policial Quedando alojado A disposición De la Fiscalía De Instrucción Morteros Mientras que en Brickman También sustrajeron Pertenencias De una vivienda Tras romper un vidrio Personal policial Inició averiguaciones Megacorzos En Porteña Unas 10.000 personas Se convocaron Para disfrutar De la noche De carnaval Organizada por el municipio E instituciones locales Los asistentes Pudieron disfrutar Del despliegue De la comparsa local Arayé El Murgón Regional Taxis Locos La banda local La Mega Y el gran cierre A puro cuarteto Con Giancarlos Además Una fiesta de la espuma Todo lo recaudado Se distribuye Entre instituciones De la localidad Provinciales Talleres Para adultos mayores En Universidad Católica Se llevarán a cabo Tanto de manera presencial Como virtual Será en la Universidad Católica En el 2022 Vuelve el cursado presencial Manteniendo talleres virtuales Una propuesta variada Sobre temas prácticos E interesantes Sin clases en Santa Fe AMSAFE y SADOP Realizan un paro De 48 horas Por lo que el ciclo lectivo Recién arrancará El día viernes Como lo resolvieron La semana pasada Los docentes Santafecinos Públicos Y privados Para este miércoles Y jueves Con lo que el inicio Del ciclo lectivo Recién arrancará El viernes En caso de no haber acuerdo Con el gobierno provincial Ya se programaron paros Para el 8 y 9 de marzo Muy bien Muy bien las noticias Del día de hoy Breves regionales Provinciales Teníamos de todo Allí la información Nos vamos a una pequeña pausa Quédense ahí Porque todavía falta muchísimo 10 y 38 de la mañana Más móvil Más Magui Más Polvi Más Anita Ferraris Con nosotros Así que no se vayan Quédense ahí Dale Ya volvemos Desconocir El equilibrio Sobre la llenada Cada vez que llega Suenan Tres tipos de alarma Ella es mi amiga Soledad Ya no estoy tan solo Con mi amiga Soledad Nada en la fe tiene Esta chica es de verdad Para mí te exageras En el quinto piso Vive Soledad En el quinto piso Con su mamá Pero mi viola Ella se fue De tu cruzmar Ella es mi amiga Soledad Ya no estoy tan solo Con mi amiga Soledad Nada en la fe tiene Esta chica es de verdad Este año No hace falta Llamar a la suerte Porque con la gran promoción La suerte Te encuentra a vos 90 millones en premios 10 autos 0 kilómetro Un viaje al mundial De Qatar Y millones en efectivo Hacé como los Promocelli Jugá y volvete Loco de azar Asociate y ganá Con Mutual San Jorge Y Milmar Comunicate al 4042-76 4042-78 O visita nuestra sede De Italia 617 Morteros Renato Nuevo pack de 300 megas Para el hogar En 2022 Sumate a la promo Sen saborificado Y disfruta de mayor velocidad En internet Con 300 megas En tu casa Podés navegar En varios dispositivos Jugar en línea Descargar videos Música Y películas Aprovecha esta promo Llamando al 402000 O por WhatsApp Al 3562-67-0000 0000 Con Morteros Estamos con vos Este recuerdo Más emocionante Increíble Que tengo De todas las escenografías De nuestra historia Presentar The Wall Fue el desafío Más grande Que hice en Patin Show Música 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 Drácula Toma 1 Acción Música El próximo martes Vamos a charlar En el otro perfil Con una persona Que le ha dedicado Más de 40 años A la solidaridad Tiene Muchísima empatía Un conocido A nivel de esta ciudad ¿Quién es José Luis Bramardo? ¿Quién es? Bueno Un loco Con ganas De hacer Cosas Y siempre digo Que estoy en la mitad Del camino El próximo martes Conoceremos la otra arista De José Luis Bramardo Te espero Música 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 Estamos volviendo a las aulas A disfrutar de momentos únicos A jugar en el patio A charlas eternas A armar equipos A izar la bandera A escribir en el pizarrón Estamos volviendo a encontrarnos Lo más lindo de tu escuela Te está esperando Feliz vuelta a clases Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Hacemos Con la gran promoción Y tiro federal Vas a ganar Este año No hace falta Llamar a la suerte Porque con la gran promoción La suerte Te encuentra a vos 90 millones en premios 10 autos 0 kilómetro Un viaje al mundial de Qatar Y millones en efectivo Hacé como los promocelli Jugá y volvete loco de azar Asociate con tiro federal morteros Consultas A 03562 403055 Y 402436 O con nuestros promotores de venta Córdoba está cada día más lindo Te invito a que nos visites Y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos Creamos las supermanzanas Para que puedas recorrer cómodamente Nuestro patrimonio cultural y religioso Pusimos en valor la costanera Engalanando nuestro río Con un corredor magnífico de arte urbano Que te va a deslumbrar Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico Y el muralismo llenó de colores la ciudad Córdoba te ofrece A pocos minutos De nuestras hermosas sierras Hoteles y gastronomía De alta calidad Además Vas a poder disfrutar De eventos artísticos Museos Y una importante temporada teatral Visitanos Vení con tu familia Vení con tus amigos Vení Córdoba te espera Y cada día Está mejor Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora En la actualidad Son cada vez más Los dispositivos conectados A la señal de wifi En el hogar Nos comunicamos Trabajamos Estudiamos Y nos entretenemos Muchas veces Al mismo tiempo Por lo cual Es muy importante Considerar la utilización De una herramienta De extensión Como por ejemplo Un dispositivo mesh Que amplifica y potencia La señal de wifi En tu casa Para así Aprovechar los megas Al máximo Consulta en los comercios De morteros Los dispositivos disponibles Y las opciones Para cada hogar Cop morteros Estamos con vos Música 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 Segundo bloque De bien de mañana Y mostramos el pronóstico Extendido Para hoy Un sol pleno 32 de máxima 18 de mínima Un jueves Con un cielo Algo nublado 33 En la temperatura máxima 21 La temperatura mínima Y ya para el viernes Ojo Para el viernes Se pronostican Tormentas Con una máxima De 32 Y una mínima De 22 grados Así que Vamos a ver Que nos depara El clima Para este fin de semana Pero me parece Que se viene La lluvia Tormenta nuevamente Como le gusta Llover los fines de semana Que pasa Tiempo El clima Es algo que dice Es viernes Bueno voy a llover Es una cosa Media rara Es algo que no podemos manejar No obviamente Así que Simplemente hay que esperar De las tantas cosas Que los humanos No podemos manejar Una de ellas Es el clima Así que bueno Este fin de largo Tanta lluvia que anunciaron Se hizo presente Se cumplió Por lo menos allá en Entre Ríos Hubo bastante lluvia Por ahí por momentos Chubascos Paraba Llovía Bueno pero Si estuvo No se acá Como fue la cuestión Aquí en Mortero Fue uno de Hop El viernes Se realizan los estupos Por los 80 años El clima de julio El sábado Es un muchísimo Muchísimo calor Humedad Allá también Estuvo insoportable Y ya el lunes Estuvo más fresco Estuvo un día y demás Y bueno Ayer Una jornada hermosa Bueno Se realizaron eventos En el Lago Pues seguramente Vamos a estar mostrando Y bueno Los chicos realmente Podieron disfrutar Del último día de vacaciones Último día de vacaciones Muy bien Pero los que están de festejo Son la sociedad italiana Que cumple 130 años Y los chicos del Movis Están allí Para presentarnos Y contarnos Qué es lo que está pasando En la sociedad italiana A ver Marce ¿Estás ahí? Exactamente Gracias Cami Como adelantamos Al comienzo del móvil Este fin de semana Sociedad italiana Cumple 130 años De vida Pero también Hay otra celebración Que ya vamos a conocer Y tiene que ver Con el hermanamiento Con Caceli Torinese Cuántos años Y en esta oportunidad Estamos junto a Clemar Tosolini Quien es integrante De la comisión directiva De Sociedad italiana Y Hernán Trocero También integrante De la comisión directiva De FAPA Que es la federación De asociaciones Piamontesas Argentinas En primer lugar Conocer Cómo se va a desarrollar El evento Que se había reprogramado Por el tema también De la pandemia Hola Clemar ¿Cómo estás? Buen día Gracias por atendernos ¿Qué tal? Buen día Gracias a ustedes Por estar siempre Participando con nosotros Bueno El evento Fue postergado Y postergado Por diferentes razones Y después de dos años Este año Volvemos a hacerlo Y festejando Los 130 años De la institución La primera institución De morteros La más antigua Y bueno La modalidad Es como hicimos Todos los otros años Hacer este En la calle Vamos a Con la colaboración De Municipalidad Morteros Vamos a cerrar La calle Y brindar acá O sea Preparar todo En la calle El escenario Y todo Para que tengamos La fiesta Que todos deseamos ¿Cómo va a ser La organización? ¿Va a haber Venta de vouchers? ¿Cómo? ¿En su momento también? Claro La venta de vouchers Ya está En este momento En la calle Con todos los integrantes De sociedad italiana Familia Piemontesa Friulano Coro La escuela italiana Toda esta gente Ayuda A la institución madre Porque son todos Los Las diferentes Subcomisiones Que están trabajando Bajo el techo De sociedad italiana Tenemos todos Los vouchers A la venta El valor Del voucher Es de Mil pesos Y bueno Eso comprende El espectáculo Y todas las comidas Bien Todas las comidas ¿A partir de qué horario? Bueno A partir de las 21 horas Ya va a estar Todo habilitado Para que Puedan ingresar Y Este Y ya Empezar a pedir Las comidas La modalidad Es que al tener El voucher Vos podés Pedir la comida Cuando Vos Lo desees No es que Te van a venir Y te van a servir Toda la comida O sea Vos vas Retirás Como hicimos Todos los años En caso de mal tiempo En caso de mal tiempo Tenemos el plan B Que sería En el salón De Club Tiro Federal Y Deportivo Morteros También a partir De las 21 horas Exactamente Todo igual Nada más Que bueno Tenemos que trasladar Todos los que es La cocina Todo y armar Allá en el club ¿Podrán ingresar Aquellas personas Que tengan el voucher O pueden acercarse A aquellas personas Pero a lo mejor No van a poder De alguna manera Degustar Las comidas típicas No Es todo lo que tengan El voucher Porque el voucher Comprende Las comidas Y el espectáculo Que el espectáculo Va a estar Este El chico Jorge D'Andrea Con su acordeón Martina Grion Que es un El papá Es uno de los integrantes De la familia Friulana De Colonia Carolla Una chica Canta Precioso Y bueno Después para todos Los que le gusta El baile Están interesados Por el baile De la nueva banda Entonces Todo esto Es parte Del voucher O sea El espectáculo Y las comidas Hernán Decíamos también Una celebración Lo que tiene que ver Con Nuestro hermanamiento ¿Cuántos años? Así es Buen día 16 años Bueno Se tomó un poco La decisión Dado a que Hubo que postergar La fecha Que tendría que haber sido El 3 de enero El cumpleaños De la Unión Sociedad Italiana Se tuvo que postergar Y bueno Lo relacionamos Porque el día 4 de marzo Precisamente Esto La fiesta es el 5 Pero bueno Es porque es sábado a la noche Pero el día 4 de marzo Se cumplen 16 años Del hermanamiento De morteros Con Caceli Torinese Por eso bueno En esta oportunidad Tiene Tiene eso particular Esta fiesta Que Juntamente Con la Municipalidad De morteros Que en realidad Son los dueños Del hermanamiento Porque el hermanamiento Es netamente Institucional Perdón Es netamente Oficial Es de municipio A municipio Aquí se hermanó La Municipalidad Y la ciudad de morteros Con la comuna Y la ciudad de Caceli Torinese Por lo tanto Ellos van a estar Participando también Activos En esta fiesta Aprovechando la oportunidad Y haciendo la celebración Del aniversario ¿No? Bien ¿Qué nos podés Adelantar De las comidas Típicas Bueno Las comidas Típicas Lo tenemos A Polvillo Como todos los años Con sus Platos Que le pedimos Comidas típicas Italianas Que va a ser Una entrada De fiambres Después Una variedad De pizza Después Un choripán A la pomarola Que está hecho También con Con una especialidad Italiana Y el postre Que es un tiramisú También Relacionado todo A lo que es La comida italiana Esa es la idea Y un poco La temática De la fiesta Tanto La clase de comidas Como lo que venimos Implementando De que uno puede Ir retirando la comida En el momento Que lo desee Van a estar los puestos Que expanden la comida En ese caso Se va a tratar De dar un orden Porque ya los platos Vienen con un orden De que tenés El fiambre como entrada Luego los platos principales Pero uno lo puede retirar En el momento Que desee Dentro de la fiesta ¿Cuántos vouchers Hay a la venta? Aproximadamente Nosotros tenemos Una expectativa De 300 350 personas Que es lo que Viene pasando En los últimos años Así que bueno Esos son los que están A la venta Que los tienen Toda la gente Como decía Clemar Que estamos vinculados A la sociedad italiana Y bueno Es algo que Por ahí a nosotros Como locales Lo vemos muy común Pero realmente Estando y viendo Otras asociaciones Italianas Piedmontese En el caso nuestro Que frecuentamos más El hecho de tener En la comunidad Una institución Como esta Con los años Que tiene esta institución Y que dentro De la misma Trabajen Distintas colectividades Todas de Italia En este caso Friulano y Piedmontese Morteros Hoy por hoy Supo haber otras Que quizás Vuelvan a estar También en alguna oportunidad Tenemos la escuela Italiana Que trabaja aquí Tenemos coros Que actúan aquí Entonces todo eso Hacia que tenga vida Esta institución Tan vieja Más allá de los contactos Que hacía Clemar Para la adquisición De los vouchers Pueden acercarse aquí A Sociedad Italiana O si nos pueden brindar Algún número de teléfono También Bueno Durante las mañanas Aquí en Mutual De Sociedad Italiana Están a la venta Esta gente Que te digo De las comisiones Lo tienen a la venta De cualquiera De estas comisiones Que trabajan aquí Un celular particular El 513724 Está también disponible Para quien quiera comprar Y hacer el pedido Para que se los alcance ¿Qué expectativas Genera Después de La reprogramación Y volver Con esta fiesta Tradicional Aquí en nuestra ciudad? Bueno En realidad Vos te darás cuenta Que la gente Estuvo Sin moverse Durante tanto tiempo Que si escuchás El turismo Explotó Las fiestas Explotaron La gente Tiene ganas de salir Tenemos un fin de semana Donde no hay eventos Grandes previstos En la ciudad Así que creemos Que la gente Nos va a acompañar Tal es así Que todo está dispuesto Para que si no es En la calle Sea en el tiro Para que nadie Tenga El temor De comprarnos El voucher La fiesta se realiza El baile se realiza La misma comida De los mismos espectáculos Eso directamente En la mañana Del sábado Se decidirá Según que tengamos De clima Pero la fiesta Está Y bueno Creemos que la gente Nos va a acompañar ¿Es en la cancha Vieja de básquet O en el Viettaldi Se trasladaría? No En la cancha De tenis Perdón De básquet En la cancha En la cancha En lo que es La cancha de básquet Gracias a ustedes Por favor Clemar Algún mensaje final Y gracias por Por atendernos No Gracias a ustedes Que están siempre Apoyando a la institución Y bueno El mensaje Es que la gente De mortero Que nos acompañe Ya que es una De las instituciones Más antiguas Y que nos acompañe En esto Que hace dos años Que no lo podíamos Hacer a la fiesta Que Si es posible Que pidan los vouchers Antes Del día sábado Porque así Nosotros ya vamos Contabilizando Por la preparación ¿No? Muchas gracias A ustedes Gracias Muy amables Por favor Chicos Chicas Clemar Tossolini Hernán Trocero Brindando detalles Organizativos De lo que será Estos festejos De los 130 años De sociedad italiana Y como así también 16 años Del hermanamiento Con Cassele Torinese Y no se suspende Por mal tiempo Eso es importante También remarcar Y recarcarlo Que si no se realiza Aquí Fuera De sociedad Italiana ¿Sí? Donde estará ubicado El escenario Las comidas típicas Mesas Para que pueda compartir La familia Aquellas personas Que se hagan presentes Se traslada todo A la cancha de básquet De tiro final Y deportivo Mortero Y seguramente También nuestro compañero Martín Montenegro Podrá adelantarnos Un poquito más Cómo será también El menú Para este día sábado Así es Marce El menú Que lo más importante La gente va a disfrutar De ricas comidas Así que Ya nos va a estar contando Polvi De qué se trata Gracias Marce En un ratito Volvemos con más móvil ¿Cómo no? Muy bien Bueno la gente De la sociedad italiana De festejo Entonces 130 años Mucho tiempo 130 años Es una de las instituciones Más añejas De aquí De morteros Y obviamente Ya es tradicional Su festejo Hubieron que postular Un poquito por la pandemia Pero está muy bueno Que se realice Así Bueno Tenemos mucha información Para contar Y una de ellas Es lo que estamos hablando Últimamente Desde todas Las perspectivas Aristas De todos los medios Las redes Que tienen que ver Con esta guerra Que está pasando Entre Rusia y Ucrania Y lo cierto Es que bueno Se hacen Se expresan Tanto los medios Los artistas Los músicos Pero también El que va a estar Como corresponsal A los 78 años Es Chiche Gemblu Lo leo bien Para no confundirme Por las dudas Pero va a estar allí Cronicando Mucho de lo que está sucediendo En Ucrania Y como te decía recién Con 78 años Dijo que no le tiene miedo A nada Vamos a escucharlo A Ucrania Hasta donde podamos llegar Las cosas no están fáciles Pero bueno Vamos a ver En el mismo momento Digamos Que cómo llegamos La idea es que crónica Tenga vivo Y en directo Con esto Lo que está pasando Así que vamos a estar Permanentemente en contacto ¿Cómo te preparaste Chiche? Me imagino que anoche No pudiste dormir Muy ansioso Te vi hasta tarde En crónica Que estabas contando La historia Yo no me paré mucho La verdad La idea De viajar con pocas ropas Es que Que llevamos Es abrigo Pero No pienso El único El único bebé Es marcelo El camarógrafo Así que no me discusa No vamos a andar Exhibiendo Van a ser don Para todos lados Con la pinta Tiene características Y no me discusa De invasión En un país Sobre otro También Bien Ahí lo teníamos A Chiche Conversando Con sus colegas En el canal En el que Trabaja Hace muchísimos años En crónica HD Comentando Bueno Su viaje Hacia Ucrania El periodista Ingresará Por la frontera De Polonia Hasta lograr Su pase De manera segura Al suelo Ucraniano Y estará Acompañado Por Marcelo Álvarez Que es El camarógrafo Por eso Los chicos Le comentaban Van a ser Dos para todos lados Clonicando Relatando Lo sucedido La catástrofe Que está pasando Allí en Ucrania Y lo cierto Es que Chiche Decidió ir No le tengo miedo A nada Dijo Hace 50 años Tengo bastante experiencia He cubierto Vietnam Biafra Además Reveló Cuál es Su estrategia Que dijo que es Hay que ser prudente Y no pasarse De la raya Esto No se le pasa A cualquiera Le puede pasar Lo de la tragedia Y suceder algo Pero Yo en este caso Estoy muy preparada Hace muchos años Que trabajo en el medio Y soy periodista Y necesitaba venir A cubrir esta situación Así que bueno Ahí lo veamos A Chiche Con 78 años Como decía recién La verdad Que se lo ve bien Es un Chiche Que siempre Está como Al tanto de todo Alerta Y jugado Pasó por situaciones Difíciles de su salud El año pasado Estuvo con COVID Pero bueno Se ve que la pasión Por su profesión Y por el periodismo Realmente están Muy presentes Porque Dirigirse a una zona De guerra Con todo lo que Lo que implica Realmente Es un desafío Para él Y para todos Los periodistas Y para su mujer Cristina Dijo Que en realidad Bueno No lo puede parar Es imparable Chiche Dijo Estoy obviamente Muy preocupada Y asustada Pero como Chiche Es imparable No me queda más Que esperar Y en lo posible Tranquilizarme Un poco Yo tampoco Lo podía creer Cuando me dio La noticia Dijo Cristina Que la mujer De Chiche Hace muchos años Ya Así que bueno La verdad Que vamos a ver Que lo que sucede Seguramente Va a salir Por Crónica HD Lo que esté relatando Cronicando Allí en Ucrania La cobertura Así es Bien Bueno Continuamos Con más Información Noticias Y con lo importante Del día Diría yo Que está Anita Ferraris Con nosotros Por supuesto Se suma otra mujer Al equipo Pero sí Qué bien Cómo estás Ariadna Bienvenida Qué linda camisa Que te es De anís De anís Se usan muchísimo Las flores ¿No? Viste que en el verano Se usa un montón El bordado también Claro Tal cual A mí me gusta ¿Te gusta? Sí Yo sé Esta temporada He sido muy fanática De la ropa He adquirido Mucha ropa Y si No estaría Siendo contenta La economía Familiar No está contenta Yo estoy feliz Bueno No importa No importa Lo que se puede conseguir Para promocionar Uno Hace todo lo posible Pero esta temporada Los colores pasteles Las texturas Fascinadas Estampados También Mucha flor Mucha hoja Bien ¿Qué trajiste hoy Para contarnos? Hoy les traje Adidas por Gucci Algo me enteré Me vi Estuve chusmeando Y nuestra productora también Dijo que era divina la ropa Hermoso Sí, recién estuve charlando Un rato La verdad Unas cosas increíbles Muy lindas Se llevó a cabo El Fashion Week En Milán La Semana de la Moda Que ya veníamos hablando Es verdad Bueno, le tocó a Milán esta vez Y se unieron Una marca deportiva Y una sastrería italiana ¿Esto es algo nuevo? ¿Ya ha sucedido? Sí Sí sucedió Ah, bien Que se junten estas dos No, es la primera vez Claro Pero sí Adidas ya se juntó Con otras Ah, bien Marcas De sastre Claro O alta costura Y lo mismo pasa con Gucci Bien, hay precedentes entonces Sí Son dos grandes, ¿no? Claro Dos grandes La verdad que es una colección hermosa Traje algunas plaquitas De lo que Ahí vamos a estar viendo De algunas imágenes De lo que se vio En la Semana de la Moda en Milán Claro Porque es como que te llama la atención Es decir, ropa deportiva Sí ¿Cómo se fusiona? Claro ¿Cómo hace? Claro Porque viste que a veces por ahí En este tipo de eventos Uno ve cosas raras Que llaman la atención Que voy a decir No sé si me lo pondría Bueno Pero esto es diferente Es realmente muy bonito Muy, muy lindo Acuérdense que a veces Vemos en pasarela Cosas alegóricas, ¿no? Trajes alegóricos Que después no es Lo que compramos en las tiendas Pero bueno Acá, por ejemplo Tenemos una americana cruzada Color crema Cruzada Botones cruzados, ¿no? Con el logo de los dos El trébol de Adidas Y Gucci Y Gucci por debajo Ese Gucci Que ha sido vapuleado Últimamente Porque Vamos a decir La verdad Hay muchas remeras Que dicen Gucci Que son Truchas, digamos Falsas O buzos También pasa con Adidas Con Adidas También pasa Sí Pero viste que Como que se puso de moda Por las canciones De Camilo No sé O porque bueno Porque obviamente Hace muy poquito Con una película También de la familia ¿No es cierto? Una serie Una película Y una serie también Una película con Lady Gaga ¿Puede ser? También Sí De Gucci House of Gucci Tal cual Pero bueno En este caso Son marcas Las reales Las reales Las verdaderas Las reales Ahí veíamos Ahí tenemos otras imágenes Vemos una cartera Bien Gucci Y esos guantes negros Recortados con el mismo logo ¿No? Como deportivos Las rayas también Presentes siempre Y los mocasines En la otra Me encantaron Con taco De un lado Y las rayitas de Adidas Al costado También Los dos Los dos lobos En dorado Uno en cada pie ¿Qué difícil que es combinar Lo deportivo Con lo Lo del sastre ¿No? Porque uno piensa en sastre Y piensa en En glamour En fiestas En eventos Y bueno Uno ve a Adidas Piensa en Adidas Y pienso en tenis En básquet En fútbol Sí, deportes Son con deportes Pero esta vez me parece Que lo han hecho Y muy bien Igual hace ya Algunos años Es como que La tendencia deportiva Se ha puesto Bastante Fuerte Digamos ¿Por qué? Porque viste que mucha gente Usa lo que es Zapatillas Capaz que con una pollera Capaz que con un topsito Y antes era exclusivo Solamente con lo deportivo Totalmente separadas Las dos Los dos rubros Claro Hace tiempo que venimos Hablando de las zapatillas Para salir Es verdad Para las fiestas Incluso ahora Las chicas usan Zapatillas Adidas Las que están de moda Para salir el boliche Las chatitas Las converse Una puede ver Las converse Pero bueno Como que se ha ido Modificando eso De exclusivo Deporte Exclusivo Sastre Tenemos algunas imágenes más De lo que Ahí vemos Bueno Después lo vemos En el desfile Pero está La típica Campera O chamarra Que le llaman Con las líneas Al costado Pero con una nueva Y estilizada silueta Como si semejaría A un corset Eso es lo que Lo que muestran La fusión que hicieron Y después Los típicos trajes Gucci Con el logotipo Combinado ¿No? Claro Con dos logos Combinados Ahí tenemos Ahí está La campera Esta que les decía Qué rara Qué rara Qué rara Viste que está bien Entallada Marca bien la silueta Y aparte como que le falta Un pedazo De abajo No, es abierta Es una transparencia Claro Ah, es una transparencia Sí, una transparencia Que es por red ¿No es cierto? Sí, sí Sí, ahí la vemos Y el chico Como de un traje Con el traje Gucci Con un pañuelo Mirá qué lindo Sí, muy lindo Tenemos algunas imágenes También de lo que fue En los tiles Sí A ver Ahí lo vemos Bueno, la cartera La típica cartera Me encanta Sí Ya te digo Muy buena Dicen las carteras Muy buena Las carteras Gucci Son impresionantes Por favor Guantanada De las colecciones Está verdad Me lleva a Sex on the City Sí Claro A la serie En la serie Sí Lo que hizo el diseñador Acá fue presentar Una colección masculina Dentro de la semana De la moda femenina Ah, bien Donde las prendas Se sitúan En medio del camino De los dos géneros Bien Claro Eso es lo que intenta hacer El diseñador creativo De la marca Ya hace un tiempo Como una mutación Digamos Sería Pueden usarla Ambos géneros Pero Como que El género masculino Va mutando al femenino Exactamente Sí, sí Prendas que lo pueden usar Los dos géneros Exacto Qué lindo Bueno, ahí vemos Cómo lucen conjuntos Que mezclan El estilo deportivo Con característico De Adidas Con la sastrería Icónica de Gucci En los tapados Mucho sombrero Mucho accesorio De sombrero Gorras Bufandas 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 Antiojos Tienen ahí también Sí Qué lindo Aparte del show El espectáculo La música Las luces Algo impresionante La pasarela Era todo espejado Claro Para que se vean Me gusta muchísimo También el tema De los accesorios Los paquillajes Es como que Realmente es todo Un espectáculo Uno Por supuesto Va a ver la ropa Pero Es todo Un Todo junto Realmente Sí Bueno Yo estoy fascinada Con las carteras Y los bolsos Ahí está la camper Nuevamente con otro color Mucha tacha Eso te iba a decir Mucha Veo colores Muy neutros Blanco Azul Rojo Negro Algún que otro marrón Pero muy Muy así No sé Está muy Sí Ahí tenemos Ahí tenemos Uno diferente Antes vimos también Una chaqueta De media mustaza Amarilla Es turquesa Impresionante Rojo Bien Todos Aparentemente Tienen todos Bolsos Y algún detalle Algún accesorio En particular Ahí también Borra También hay rayas A cuadros También pasaron Pasaron antes Bien Entonces marca deportiva Fusionada con Marca de Sastre Así es En la semana de moda De Milán Este show Que está muy lindo Para ver completo Lo pueden encontrar En YouTube Yo veo Te digo que Algunos de los camarógrafos Los veo luciendo Algún Gucci Barra Adidas Nuestra compañera Acá Fernando Cebedo Me parece que es re Está ese cuadro Con ese cuadro Si usas gorra Y eso Bien Bueno Algo más Sí Hermoso Me cantamos Unos looks De Oriana Sabatini Ahí están También fue el fallo Un week De París De Milán Ah Fue de Milán Bien Sí Estuvieron ahí como Claro Mostrando algunos looks Porque Oriana desfiló Formó parte De este desfile Y estuvo como Mostrando en sus redes sociales Todo lo que pasaba Desde el momento cero Y mostró Bueno El maquillaje El peinado Y demás Y sus looks También También Sí Estuvieron presentes En el desfile de Armani Claro Si no me equivoco Sí Sí Bueno Ahí la vemos Con un French Natural Hermoso Largo Fue con Pablo De acompañante Ambos Fueron los dos Sí Ahí está Ese es polémico Y decíamos ¿Era lindo? ¿No era lindo? Ambos Claro Me parece Sobre todo el tema De esos muñequitos Es como un Liso combinado Con un estampado ¿No? Sí Pero tenía como Unos Sí Me parece que Me gusta Me gusta Bien El estilo De fashion De Milán Claro Ahí está La carterita Peluche ¿Se acuerdan que hablábamos De que se viene mucho el peluche? Claro Peluche Se puso anteojos Haciendo juego también Fue la temporada Otoño-Invierno Que es la que se viene Para presentar Todos los outfits nuevos Él está todo de negro Como de una campera de cuero Jeans negro Pintra media negra Usaron ambos anteojos también Y bueno Ella estaba fascinada Porque dice que Conoció a los diseñadores A Giorgio Armani A Glenn Master A Raf Simons Y lo comentó en sus redes Ahí están como Parecen de película Ambos Sí, realmente Tal cual Ella igual No me convence Con esas cejas Rubias Albinas Que se hizo A mí y a nadie Creo no Bueno, no sé Pero a mí para nada Contraste fuerte Sí Como que le cambia mucho El rasgo de la cara Porque además Está como muy bronceada Entonces esas cejas Son como Sí, muy lindas Muy lindas Igual todo lo que ella Se pone Le queda hermoso Realmente Es muy bonita A ella Particularmente a mí El temita del Rosado No No te convence Me gusta más El otro look El look Del tren Del tren Sí Matar a negro A mí me gustaron los dos Me gustó Me quedó muy bien Muy bonito Bueno, es un trajecito ¿No? Es un trajecito Es innovar Y llamar a atención Es así La apuesta De estos fashion week Así es Bueno, sí que estaba feliz En las redes sociales Y ella después Luego dijo Que fue una cena Con Armani Y todo Así que estaban contentos Y mostró todo en sus redes ¿Qué dijo? Que por ahí Bueno, al ser La novia de un futbolista O una botinera también Ahí está No tenía como todo tan resuelto Como que tuvo que pedirle a alguien Que la ayudara para peinar Si no consiguió Se peinó ella sola Pero iba mostrando El peinado y el maquillaje también A sus seguidores de TikTok Y de Instagram también Así que bueno Ahí estaba Orián y Paulo Bueno, Anita Por hoy Ya está, digamos ¿Querés contarnos algo? A agradecer Bueno, a vos a tu marca Cargamos a tu local Sí, la semana que viene Arranca el taller El lunes arrancamos Con el taller de corte y confección Bien Así que ya hay varios grupos armados Cualquier cosa que quieran saber Ya saben Me pueden escribir al Instagram De la tienda Bien, excelente Bueno, entonces hasta la semana que viene Muchas gracias Adiós Genial Bueno, ahí tenés más noticias Para contarme Sí Vamos a ver Realmente un furor En las redes sociales Sí Puntualmente en el tema del TikTok ¿Qué pasó con TikTok? Ella tiene nueve años Nueve años Ella tiene nueve años No, miento Ocho Ocho Bueno, bueno Dale, acá Le sumaste un año Sí Vive con su familia en Espeleta Sí Y a los cuatro años empezó a estudiar chino mandarín Chino mandarín Chino mandarín Qué difícil Y un idioma súper difícil Ella dijo Voy a empezar a aprender chino mandarín A dar unos libros de su papá Y ahora con nueve años En sus redes sociales Da clases de chino mandarín Qué increíble ¿Cómo se llama ella? Emma Profe Emma Le dice ¿Hace llamar profe Emma? Mirá Emma Jerez Leonardis Sí Empezó ella a aprender a los cuatro años Con los libros de su papá Y ahora es furor en las redes sociales En Instagram Y en Y nosotros en TikTok Porque Ella da charlas Súper prácticas Claras De chino mandarín Llama la atención Lo La facilidad Para desenvolverse Sí En el idioma Sí De esta vecina de Quilmes Y ella Fomenta el estudio Para todas las edades Bien Sí Dice que Obviamente la mano de los libros Y de la tecnología El acercamiento Al chino mandarín O a cualquier idioma Es posible para Todas las edades Y todas las personas ¿Sí? Por ahí Ella dice que Le ayuda mucho Tener una memoria muy visual Entonces Como ven ahí en las imágenes Se guía por las Por las figuras Y entonces bueno Por los caracteres Y en realidad Todo empezó como un juego Con el papá Claro Que le presentó estos libros Que había aprendido Para Que había comprado Perdón Para aprender chino mandarín Claro Y ella Pero Le llamó Inmediatamente la atención Y le empezó a preguntar ¿Qué significa esta figura? ¿Qué es esta figura? Y el padre le iba comentando Y así fue Su Su primer acercamiento Con el chino mandarín Un idioma realmente Súper Súper difícil Pero que está muy en auge ¿No? Sí Y bueno Todo el mundo dice Bueno hay que aprender inglés Ahora también hay que aprender Chino mandarín Hay que ayornarse Hay que seguir aprendiendo Durante toda la vida Y entonces ella dice Bueno ¿Qué puedo hacer? Es generar una cuenta De Instagram Obviamente los padres Están arriba de ella Sí Tienen su permiso Cuáles son los comentarios Y demás Es chiquita Tiene ocho años Ocho años Pero Dicen que Sus clases son Súper prácticas Muchísimos seguidores ¿Sí? Qué bueno Lo vamos a seguir entonces Y lo que Por ahí también Llama la atención Que más allá De explicar Y de Y de enseñar El chino mandarín También habla mucho Acerca de El país Y la cultura Claro Así que completito La profema Como le gusta Que le llamen a ella En sus redes sociales Ocho años Y ya Profe de chino mandarín Muy bien Bueno La vamos a seguir a Emma Viste que Está el famoso chiste Hablas en chino mandarín Que no te entiendo Hablas en chino mandarín Por ahí pasa eso Bueno Pero Emma En este caso Habla en serio Y también enseña Acerca Está bueno Utilizar las redes Para este tipo de cosas Porque por ahí Los chicos Copian bailes En tiktok Por ahí Hacen alguna que Otra cosa Que no tiene Mucho interés social O mucha repercusión Pero en este caso Enseñar un idioma Está buenísimo También Está muy bueno Y ahora se utiliza Realmente mucho Las redes sociales La tecnología Para lo que es La educación Está totalmente Instalada en las aulas Y ella Por ahí Es algo divertido Para ella Es divertido También para quien Lo mira Y se hace mucho Más fácil De aprendizaje Bueno Continuamos Hablando sobre Ucrania y Rusia Porque viste que Está pasando de todo Además de De las redes Y los medios También el deporte Se expresó En contra De lo que está pasando En esta situación Tan en particular El fútbol El tenis La fórmula 1 El handbag Y hasta el comité olímpico Internacional Repudiaron la intervención Militar A Ucrania Y piensan En medidas Para frenar Esta locura Esto que está sucediendo Desde cambios De sede Hasta suspensión De eventos deportivos Como por ejemplo ¿Cuál? Te cuento algunos Magui Comenzando por la final De la liga De campeones De fútbol Que ya se mudó De San Petersburgo A París La UEFA Que lo condenó Firmemente En la invasión militar Rusa De este jueves Decidió reunir Con carácter de urgencia El viernes A su comité ejecutivo Y unas horas después Sus miembros Decidieron cambios En el calendario De los próximos meses Incluso tomar sanciones Contra Moscú En línea Con la comunidad Internacional Además reveló Que el encuentro Definitorio De la Champions Se jugará El 28 de mayo En París También Que en quien repercutó Por ejemplo Además La final de la Champions League El Ministerio Polaco De Deportes Sugirió también La retirada a Rusia De la organización Del Mundial De Volevo Y masculino Que comienza El 26 de agosto La Euroliga De Básquet Anunció La suspensión De tres partidos Con equipos rusos En su jornada Número 27 Los campeones Del mundo De la Fórmula 1 Como Max Verstappen Y Sebastián Vettel No van a participar En el hippie De Rusia En septiembre Jugadores Jugadores En Ucrania Parecen aún más Complicados Porque la Federación Europea De Jambal Decidió relocalizar O aplazar Los partidos Que deberían disputarse Sobre el suelo Ucraniano Los cuatro próximos meses Después La explosión Del conflicto Llevó también Este jueves A la Liga Ucraniana De Fútbol A suspender El campeonato Ucraniano Que debía reanudarse Este viernes Luego De más de dos meses De paro Por el invierno Allí en la localidad Bueno De todo Está pasando En todos los ámbitos En todos los deportes Que se están Manifestando en contra De lo que está sucediendo Y a todo esto Que vos decías Yo quiero sumar Que también fue Las federaciones De atletismo Las federaciones De ciclismo Han suspendido De sus prácticas A los equipos rusos Y hace muy poquito Adidas Que estábamos hablando Aquí con Con Anita Adidas por su parte Han anulado el acuerdo Que tenía para vestir A la selección rusa De fútbol Y obviamente Bueno Poco a poco Todas las organizaciones Internacionales Que tienen que ver Con varios deportes Están o suspendiendo A los equipos rusos O bien como vos decías Anulando acuerdos Y Bueno Y obviamente El soporte económico ¿No? De todo esto Exacto Varios futbolistas Ucranianos Tomaron la posición Y bueno Se encontraron Se manifestaron En contra de esta situación Publicando cosas En sus redes sociales Gloria a Ucrania Bueno En su Instagram En su Twitter No a la guerra También un tenista André Rublev Abogó por la paz Bueno Un montón de cosas Que están sucediendo En cuanto a esta situación Tan en particular Pero a nivel deportivo También Sí Bueno Y también Alguien que se suma A este boicot A Rusia Si se puede decir Es una heladería Una heladería Una heladería ¿Vos decís? Yo me río Porque ¿Qué tiene que ver La heladería? Claro ¿Qué tiene que ver Una heladería en este caso? Bueno Al parecer En Córdoba Una heladería No vende más sabor A crema rusa Bueno En Córdoba Solo en Córdoba Se trata de un local De la firma Cacerato Que está ubicado En Rafael Núñez En el barrio Del Cerro de las Rosas Un barrio muy Conocido De Córdoba Bueno El dueño Explicó Que es Un granito de arena Que se puede aportar En rechazo Lo que está haciendo Rusia En este momento Ahí se ven entonces Las imágenes En esta heladería Del Cerro de las Rosas No se vende más El sabor Crema rusa Obviamente Se lo hicieron Salar a sus clientes Mediante un cartel Que se exhibe La viviera Ahí lo vemos Claro Del local Por ahí va a decir Vos podés comprar Crema americana No crema rusa No podés Crema americana Dicen que es una decisión Netamente personal Leí que es un granito De arena Para ayudar A lo que estás haciendo Soy un humano más Que habita en este mundo Pero realmente Me parece una injusticia Que unos cocos Decidan sobre la vida Del resto Claro Eso es lo que dijo José Lutri Que es el propietario De esta heladería De la heladería Claro Aparecerán restaurantes Así Con la ensalada rusa afuera No sé Las pastelerías Con el imperial ruso Crema Sí Viene la crema rusa En pastelería También digamos ¿No chiste? Claro Si vos querés Dejame que lo busque En Google Porque La ensalada Esa es muy fría El tema de la ensalada rusa De verdad que Lo propusieron La propusieron Pero esperen Hasta acá El deporte Es una cosa Pero hasta acá Llegamos ¿Qué tiene que ver El helado En esta situación Chicos Es un montón Me parece Alguien puso En las redes sociales El problema No es dejar de vender Helado de crema rusa Sino el silencio Entre la crema americana Claro Claro Yo sinceramente Con una mano al corazón No creo que a Putin Le importe mucho Que en Córdoba Se deje de vender La crema rusa Pero bueno Algo estamos haciendo mal Vengan acá Claro No lo veo a Putin Hablando Llorando Desconsolado Porque en Córdoba No se vende más crema rusa Me parece que Recién veía a la vince Cuando ustedes hablaban De Rusia Que estaba Roman Abramovich Que sería el dueño Del Chelsea De un equipo Él renunció A su función administrativa Para irse a trabajar En el gobierno Para supuestamente Mediar Es un multimillonario Tiene más pesta que yo Y lo veía ahí Justamente Y quería decir eso Que Roman Abramovich Claro Para irse a un ilegal Lo quiere vender Lo compró en el 2003 Ganó un montón de cosas Pero por esta situación De Ucrania Claro exactamente Se fue a trabajar Con el gobierno ruso Debe tener poder Digamos Un poder que nosotros no sabemos Hay muchísimos artistas Que también se han Bueno Se han replicado En sus redes sociales Su apoyo a Ucrania El tema también Viste Artistas Que han Bueno Madonna Me parece que Madonna hizo una canción Se ven en redes sociales Testimonios Terribles De lo que es la guerra El Tonjón Un montón de artistas Grandes músicos De la talla Así que bueno Mucha gente hablando Y continuando Con esto De la guerra De Ucrania Y de Rusia Hay un soldado Que llama mucho la atención Y su historia Es súper emocionante Estamos hablando De De este Soldado Ucraniano Que conmueve En TikTok Él en realidad Se hizo viral Porque baila Se muestra En videos Bailando Pero tiene una historia Detrás de ese baile No es que Está contento Y feliz No Sino que En realidad Se baila Para su hija Su hija Necesitaba Saber Que Él Se encontraba bien Que Que no estaba lastimado Y bueno Entonces para que También un poco Pierda el miedo Y la angustia Este soldado Ucraniano Ahí se ven las fotos Le baila A su hija En En TikTok Mi amor Tiene una realidad Paralela Claro Exactamente Exactamente Si La idea es por ahí Ves Lo primero que se terminó Eso Demostrar Que bueno Que está bien Sacarle un poco El miedo A su hija Esconderle Los terrores De la guerra Él se llama Anatolín Stefan Es militar Ucrañado Y Por ahí también Lo que pasó Hace unas semanas atrás Llamó la atención Porque había silencio En sus redes sociales Y todo el mundo Estaba Rogando ¿No es cierto? Y lavaba plegarias Porque Porque él se encontraba bien Bueno Hace unos días atrás Volvió a publicar Claro Había desaparecido Diciendo que se encontraba bien Que lamentablemente Por una cuestión De falta de señal Y demás No había podido publicar En sus redes sociales Pero que quería llevar Tranquilidad a su familia Y al público Que Se encuentra bien Él Es Padre De tres menores de edad Ah Tiene su esposa Y son niñas Las tres Y bueno Por ahí es una forma De llevarle tranquilidad Y de sentirse un poquito Más cerca De su familia En medio de todo Este terror Que Estaban pasando No sé No puedo asociarlo Con la vida Es bella No sé si no se basó en eso Para mostrarle No sé si tiene Pero que hay un paralelismo seguro Porque hay una escena De la vida es bella Primero Él genera un juego De demás Para que el niño No sepa Dónde está Y después En su fusilamiento Él se va bailando También Es una escena En que él se va bailando Sí, como va a ser Sí, la vi Pero bueno Muy emocionante Este padre También hace lo mismo Con sus hijas En Ucrania La vida real Supera la afección Porque esto está pasando Y es realmente triste Que los niños Tengan que vivir esto Sobre todo Hijo de un soldado Que está allí Combatiendo Pero bueno Se la está haciendo pasar Un poquito más Tranqui Digamos Sí, yo creo que Sus hijas Van a recordar Claro Cuando crezcan Estos videos Obviamente Y lo que hizo el padre Por ellas Así es Muy bien Bueno Vamos a repasar la consigna Porque la gente Tiene algunas dudas Con esto Del refrán con emoji Es que Chumíate algo Ahí en el celular A ver Más inflación Más que billetes Más inflación Sí Yo te digo Que aquí hay ya Algunos mensajitos Y hasta ahora Por ejemplo Mirta Farías Correcto Viene bien Viene bien Viene bien ¿Quién más? A ver A ver A ver Dicen acá en las redes No es ese Pájaro que comió No Elda también 701 También Está correcto ¿Quién más? A ver Verónica También está correcto Bueno La idea es que ustedes Nos digan Participen en nuestras Redes sociales Y también Obviamente Al teléfono De producción ¿Qué es Este refrán? ¿Cuál es Este refrán? Es emoji ¿Qué imaginación? Que dijo Pájaro que comió Voló Sí Porque claro Abonó la comida Abonó la comida Está el pájaro Está el avión Le dijo al mozo Stop Ojo Que ahí Me convierto en Luciano Ojo Que ahí Observen El 100 Es muy representativo El nombre del emoji Que dice 100 Tiene mucho que ver Con el refrán Y ya te está diciendo Una cantidad De pajaritos Que denota Parte del refrán Viste que Luciano Es que ella quiso ayudar Y no sé si no es complicado Pero viste que Luciano hace eso Te explica todo Casi que te la da la consigna Está la consigna en el aire Queremos que participes 1541 1929 Nuestra línea de producción C50 Morteros Nuestras redes sociales Muchísimo contenido En las redes sociales Están actualizados Durante todo El día Así que participen Queremos que se sumen A este BDM Muy bien Chicos Nos vamos a una pausa Seguimos Nos seguimos Tenemos a Polvia A ver que nos dicen aquí ¿Querés que vayamos a una pausa? Nos vamos a una pausa Vamos a una pausa Nos vamos a una pequeña pausa Aquí en BDM Este BDM renovado Con equipo femenino Pero ya volvemos No te vayas Porque todavía falta muchísimo Dale Como te extraño Nena No sabes Lo embobado que estoy Me siento fuerte y débil A la vez Quizá eso sea el amor Muero de miedo al pensar Que soy yo El Da Vinci del yo Si quiero en dos segundos Termino Pero no quiero No Te veo brillar en espontáneo Y se me parten dos el tráneo Ese que tanto amas Desbaratas mi seducción Verte a voces Ver un camión Y en tu sonrisa hay más Ver lo que sé merecer No sé si pueda llegar al final Con esta sensación Más bien puede que el final Llegue a mí El horizonte se acercó Todas las chapas del condado No me alcanzan Si estoy contra mí Da pánico estar vulnerable Nunca nadie me sonrió así Brillas y yo ya no te miro Miro como es que te miran Mientras vos me miras Como un demente Te percibo con la lente De otra gente Egoísta no te vivo Teniéndote el vos en frente Y hoy contribuyo lo sé Con ese calma De andar tomándome Con desafíos Que desafían el carácter de la luz Estamos volviendo a las aulas A disfrutar de momentos únicos A jugar en el patio A charlas eternas A armar equipos A izar la bandera A escribir en el pizarrón Estamos volviendo a encontrarnos Lo más lindo de tu escuela Te está esperando Feliz vuelta a clases Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Hacemos El próximo martes Vamos a charlar en el otro perfil Con una persona que le ha dedicado Más de 40 años a la solidaridad Tiene muchísima empatía Un conocido a nivel de esta ciudad ¿Quién es José Luis Bramardo? ¿Quién es? Bueno Un loco con ganas de hacer cosas Y siempre digo que estoy en la mitad del camino El próximo martes Conoceremos la otra arista De José Luis Bramardo Te espero Yo siento que sobre ruedas Soy mejor persona Hace bien al alma Hugo Este show te pertenece Tiene tu música Tiene tu alegría Tu historia de amor The show must go on Dracula Toma 2 Acción Este año no hace falta llamar a la suerte Porque con la gran promoción La suerte te encuentra a vos 90 millones en premios 10 autos 0 kilómetro Un viaje al mundial de Qatar Y millones en efectivo Hacé como los promocelli Jugá y volvete loco de azar Asociate y ganá Con Mutual San Jorge y Mil Mar Comunicate al 4042-76-4042-78 O visita nuestra sede de Italia 617 Morteros Renato Nuevo pack de 300 megas para el hogar En 2022 Sumate a la promo Senza Bonificado Y disfruta de mayor velocidad en internet Con 300 megas en tu casa Podés navegar en varios dispositivos Jugar en línea Descargar videos Música Y películas Aprovecha esta promo llamando al 402000 O por WhatsApp al 3562-67-0000 COOP Morteros Estamos con vos Córdoba está cada día más lindo Te invito a que nos visites y disfrutes De los espacios que recuperamos para vos Creamos las supermanzanas Para que puedas recorrer cómodamente Nuestro patrimonio cultural y religioso Pusimos en valor la costanera Engalanando nuestro río Con un corredor magnífico de arte urbano Que te va a deslumbrar Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico Y el muralismo llenó de colores la ciudad Córdoba te ofrece A pocos minutos De nuestras hermosas sierras Hoteles y gastronomía De alta calidad Además Vas a poder disfrutar De eventos artísticos Museos Y una importante temporada teatral Visitanos Vení con tu familia Vení con tus amigos Vení Córdoba te espera Y cada día Está mejor Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Con la gran promoción Y tiro federal Vas a ganar Este año no hace falta llamar a la suerte Porque con la gran promoción La suerte te encuentra a vos 90 millones en premios 10 autos 0 kilómetro Un viaje al mundial de Qatar Y millones en efectivo Hacé como los promocelli Jugá y volvete loco de azar Asociate con tiro federal morteros Consultas Al 03562 403055 Y 402436 O con nuestros promotores de venta ¡Suscríbete al canal! Tercero del bloque de BDM Este BDM recargado en verano Pronóstico extendido para hoy 32 de máxima 18 de mínima Sol pleno Jueves Algo nublado Unas nubecitas en el cielo 33 la temperatura máxima 21 la temperatura mínima Y finalmente el viernes Ya iniciando el fin de semana Lluvia Una temperatura máxima Pronosticada de 32 grados Y una temperatura mínima De 22 Muy bien Regresamos Aquí estamos en el último bloque De BDM Este BDM de miércoles Que comenzó con Luego del fin de semana Largo Comenzamos recargados Con un equipo femenino Aquí Al mando Se puede decir ¿Y cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Cómo? Como allá estuviste acá con Luchi Vos Sí Pero bueno Ahora te tocó conmigo Siempre me plaza Qué compañera Una compañera de lujo Nunca habíamos estado Tocó aguantar mi amiga Bueno Estaba del otro lado Tal vez Claro en el móvil Móvil Pero ahí Nos sentadita Así es Bueno y hablando de móvil Vamos a ver Donde se encuentran En qué parte de la ciudad Está ese dúo Dinámico Explosivo Geniales Informativo Extrovertido Lo que vos quieras decirle Llamate Vamos a ver dónde anda Marceli Chicos Mirá qué presentación Viste Vos me estás matando con la voz Y yo te halago Te tiro buena onda No, no Fin de largo Sabés que te queremos Camila Sabés que te queremos Sí, no, no Por favor Aquí Marquitos dice El tema del aire A nosotros no nos hacía Todo este Todo esta presentación Conmigo y con Marquitos No estaba Así que realmente Tomalo como un halago Yo los tengo que tener Bajo del ala Que estamos aquí Dormando nosotros No está Luchi Te quieres tener controlado Claro, hay que tener Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque el móvil No es rencoroso Es memorioso Memorioso Hay que tener O no Super memorioso ¿O no, Paul? Sí, sí, nosotros No nos olvidamos de nada Nunca Nunca Ni en Marquitos ¿En qué lugar estás? Pero no importa Bueno, ahora ¿Qué pasó en Miramar? No sé No, no quiero saber Se ríe Se escucha una risa atrás ¿Viste? No quiero saber ¿Qué pasó en Miramar? Bueno, no sé Ah, bueno Un desperfecto mecánico Nos fue nada Un poco tarde Pero no importa Ahora es La oportunidad De presentar Lo que fue un poquitito Y lo adelantamos también ¿No? Al comienzo del móvil Este inicio Del ciclo lectivo 2022 Donde el intendente Siempre recorre Distintos centros educativos Y en esta oportunidad Fue la escuela Alberto Inaveni Donde dio el discurso De bienvenida Para el inicio De clases Vamos a escuchar Un pequeño fragmento De lo que fue Esta bienvenida De alguna forma Por parte De la directora Del establecimiento educativo Verónica Puceto Como así también Del intendente De nuestra ciudad Doctor José Bría Donde los niños Yo particularmente Los vi contentos Si bien había algunos Que decían Que no Porque levantarse temprano Otra vez Pero más allá de eso Es reencontrarse Con sus amigos Volver a disfrutar Presencialidad plena Repito Es un pequeño fragmento De bienvenida En Noticias Regional Cooperativo Vamos a ampliar Un poco más La información Y cómo fue El desarrollo De este inicio De clases Con presencialidad plena Y reencuentro Después de mucho tiempo En las mismas aulas Por un lado Un nuevo grado Lleno de retos Amigos Y docentes Por conocer Por otro lado Más responsabilidades Levantarse temprano Hacer la tarea Y cumplir con todo Por eso es importante Comenzar con positividad Y motivación Ya que es una etapa Para crecer Desarrollarse Y aprender Pero nunca olviden Que no todo es estudio Guarden un momento Para la diversión Y el compañerismo La escuela Es una aventura Sumérganse en ella Feliz comienzo de año Bienvenidos a todos Que tengan un excelente año Docentes Alumnos Y comunidad escolar En general Un día muy Pero muy especial Muy emotivo Volvemos A tener A todos nuestros Chicos Nuestros niños En las aulas Saliendo ya De esta pandemia Quieran a la escuela Como dijo La señora Vero Quieranla Porque Es muy lindo Venir acá A juntarse Con sus compañeros A divertirse En los recreos Y especialmente A aprender Valores Que tienen que ver Con la responsabilidad Que tienen que ver Con el respeto Que tienen que ver Con una convivencia Tolerante Y Viniendo a la escuela Ustedes van a tener La herramienta Para poder Seguir Creciendo en sus vidas En una sociedad Que los necesita Educados Así que Muchísimas gracias Por invitarnos La educación Es central En la vida De cada uno De ustedes Y en cada una De la sociedad De las sociedades Y a través De este Querido Y de esta querida Escuela Alberto Y en avenir Celebrar el inicio De clases En todas Las 24 Centros educativos De la ciudad Y de nuestras Colonias rurales Lo mejor Para ustedes Que tengan Un excelente año Y cuenten con nosotros Para acompañarlos A que la educación Siempre esté primero Bien Y ahí Escuchábamos La palabra De la directora Del establecimiento Educativo Como así También las Palabras Del intendente De nuestra ciudad Siempre Haciendo alusión A la educación Como uno de los ejes Principales En esta gestión Y ahora Cambiando de tema Porque nos encontramos En el sector Del lago norte Más precisamente Cerca de la secretaría De educación ¿Por qué estamos aquí? Porque esta noche En este lugar Se va a desarrollar Lo que es La apertura De sesiones Y como todos años En el mes De marzo El intendente De nuestra ciudad Como así también La presidente Del consejo Del liberante Brindan Unas palabras Discurso En lo que tiene Que ver Con las Plataformas O los ejes De trabajo Los ejes Principales De cara A lo que será Este 2022 El atril Estará Ahí como podemos ver Si me acompaña Cristian Donde está el cartel De morteros Bueno están las chicas Del área de prensa También trabajando Hace minutos nada más También estuvieron Trabajando en la limpieza De lo que es El sector Del andén Personal municipal Para sacar Todas las basuras Los pastos Que había Había ramas Había bueno Un sinfín de basura Que tuvieron que Retirar del lugar Pero para repetir Aquí Donde está el cartel De morteros Debajo estará El atril Donde brindará Sus palabras La presidenta Del consejo Deliberante En un primer momento Y posteriormente El intendente De nuestra ciudad Haciendo un paso De los ejes Principales Para este año Aquí En este sector Al lado Si me acompaña Cristian Estará la mesa Donde estarán Ubicados Los concejales De ambas Bancadas Y detrás nuestro Cara Oeste Si De cara A lo que es La zona céntrica La rotonda De nuestra ciudad Aquí estarán Ubicadas Unas 150 170 Sillas Para Representantes De instituciones Que se acerquen A formar parte De lo que será Esta apertura De sesiones Y obviamente Será transmitido En vivo Y en directo Por Canal 50 La hora de inicio Es 21 horas Se puede Extender un poquitito Más 21 a 15 21 a 30 horas El discurso Según lo que estuvimos También averiguando Preguntando No está De definitivo Si está Haciendo unos pequeños Unas pequeñas reformas El intendente Aquí De De nuestra ciudad Y a través De este mensaje Que estará Brindando A toda la comunidad Repetimos Esta noche Desde las 21 horas Apertura De sesiones Ordinarias Para que la gente Se ubique De la Secretaría De Educación A la Mirando Del oeste Al sector Derecho Detrás Mano Izquierda Pero aquí Donde está el cartel De morteros Será el lugar Donde el intendente De nuestra ciudad Brindará El mensaje A toda la comunidad De cara a lo que será Este año Y los principales Ejes de trabajo Está invitado Cualquier ciudadano O vecino Que quiera ir También a escuchar El acto protocolar Exactamente De este momento Tan importante Exactamente Y por eso mismo También habían Elegido este lugar Recordemos años Anteriores En pandemia Se había realizado En un primer momento Si mal no recuerdo Bueno Hace dos años Tres años En la biblioteca Y posteriormente En el centro cultural Y teniendo en cuenta Todo el protocolo Sanitario Que dependía De esta pandemia En este caso Al ser al aire libre Si bien van a poner 150 sillas Para representantes De todas las instituciones De morteros Que quieran formar parte El público en general Puede asistir No va a haber ningún Tipo de problema Y hay otra gente Que lo puede Lo puede ver también Por Canal 50 Que será transmitido En vivo Y en directo Muy bien Marcelo Muchísimas gracias Por la información Obviamente Todos los años Se espera El discurso Sí Ya lo realizó El intendente De Córdoba Yarrora Lo realizó también Esquiareti Aquí bueno Va a ser Hoy a la noche Y bueno También Obviamente Lo realizó El presidente Alberto Fernández Todos los años Se espera Este momento ¿No es cierto? Sin duda Y no tendrá La duración De lo que fue El discurso Del presidente Ni tampoco De lo que fue El gobernador Por las dudas Porque se han Extendido un poquitito Y acá preguntamos ¿Cuánto se podría haber? ¿Se puede extender El discurso Más allá de que Está trabajando Unos pequeños retoques Una reforma En lo que será El discurso Pero en principio El acto En total Duraría Una hora Una hora Quince Aproximadamente Y sí Si bien se espera Por parte de la comunidad Conocer Cuáles serán Esos ejes de trabajo Más allá También de realizar Un balance De lo que fueron Estos años De pandemia A estos años Me refiero Bueno en este caso Con el año 2021 Y de cara Y de cara A lo que será El próximo año Cuáles son Esos ejes Principales O los trabajos Que estarán Enfocados A través De las distintas áreas Recordemos Que siempre Se divide Por áreas Obras públicas Lo que tiene que ver Con salud Las distintas gestiones El trabajo Que se estuvo Realizando a través También de ambas Bancadas En el seno Del consejo Deliberante Por eso me parece Que es importante Este discurso Por parte del intendente De nuestra ciudad De cara A lo que será Este año Y el año que viene Que se vienen Las elecciones Dada la información Entonces Del acto protocolar Del consejo Pero tenés Algo más policial Antes de cerrar El móvil ¿Puede ser? Si exactamente Durante el fin de semana Esto es una información También brindada Por parte De la unidad Departamental San Justo Donde da cuenta Que nuestra ciudad Se detuvo A un joven De 28 años Por desobediencia A una orden Judicial Como así también Violación de domicilio En perjuicio De una joven De 25 años Esta persona Fue detenida Y permanece Según las fuentes Policiales Permanece alojada En dependencia Policial Recordemos que En el último tiempo En el último mes Muchas personas Que han sido Detenidas aquí En nuestra ciudad Que son oriundas Y otras no Por desobediencias A órdenes Judiciales ¿Sí? Esa es la información Que tenemos Del fin de semana En lo que tiene que ver En el ámbito Policial Chicas Muy bien Marce Bueno Muchísimas gracias Por toda la información Del día Y por el trabajo También continuará Segundamente En el noticiero Regional Cooperativo Será hasta mañana Entonces Por parte del móvil Exactamente Nos reencontramos Mañana con mucha más información Chao Marce Muchas gracias Muchas gracias Bien Magui ¿Querés ampliarme Esto que estábamos Hablando del presidente? Sí Justamente porque ayer Se esperaba con gran expectativa Lo que fue el discurso De la apertura De sesiones En el Congreso De parte del presidente Alberto Fernández Y digo con gran expectativa Porque era un discurso Que estaba plagado De polémica Ya de entrada Se sabía que iba a ser Un discurso duro Con críticas Y sobre todo Referido a lo que fue El acuerdo con el FMI ¿Sí? Pero bueno Arrancó aproximadamente Cerca de las 12 del mediodía Afuera del Congreso Había mucha gente Una convocatoria importante De militantes Y de agrupaciones Cercanas al oficialismo Que veían Todo lo que ocurría Perdón En el Congreso A través de Unas grandes Unas enormes Pantallas ¿Sí? Bien, ahí estamos viendo Parte también De lo que es La Corte Suprema El presidente Ingresó Al Parlamento En el medio De un fuerte operativo De seguridad Lo recibieron Sergio Massa Y Cristina Kirchner Recordemos que Con Cristina Hacía meses Que no compartía Un evento público Así que también Digamos La gente quería ver Cuál era su relación ¿Sí? O cómo Se encontraba Con Cristina Bueno En primer momento O sea El momento Por ahí El primer momento De rispidez Si se quiere Fue un pedido De silencio Por los fallecidos En la pandemia En el conflicto Bélico de Ucrania Porque obviamente Los referentes De la oposición Llevaron banderas De Ucrania Para mostrar Para mostrar su apoyo Mientras tanto Como estaba diciendo Bueno Toda una multitud Se llegaba ahí Al Congreso Había banderas Bueno Había obviamente Gente que Esperaba Con ansias El discurso De Alberto Fernández Y cuando el presidente Comenzó a hablar Sobre el acuerdo Y las negociaciones Con el FMI Ahí Empezaron Los primeros Enfrentamientos Y varios De la oposición Como por ejemplo El diputado Waldo Wolf Y Cristian Perdón Ritondo Se retiraron Se levantaron Y se retiraron En el medio Obviamente De Gritos Y Críticas El presidente Tuvo que pedir Por favor Permiso Para seguir Después Obviamente Tuvo que interrumpir Su discurso Y se refirió Puntualmente A una frase Que le dijo Alfredo Cornejo El ex gobernador De Mendoza Y le dijo Yo no miento Alfredo Vos a mi me conocés O sea realmente Un discurso Muy polémico Plagado De momentos Incómodos Con la oposición Después Los diputados Y los referentes De la oposición En sus redes sociales Explicaron El porqué De 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 hecho Pero Para toda la gente Que lo ve Para el mundo Por ahí Que estaba viendo esto Habla de 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 un momento Que tiene que ser Institucional Exacto Que tiene que ser Importante Del presidente Refiriéndose A A A A A los proyectos Y a las gestiones Y bueno Se vio un poco Opacado Por Claro Por esta situación Y borró Cómodo A mi me sorprende Más allá De 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 Las disputas O diferencias Entre los partidos Políticos Que gente grande Estudiada Educada Con cargos Importantes En el país Actúe de esta forma Más allá De las diferencias Que se pueda tener ¿No? Si Habla un poco También del respeto Hacia la investidura Presidencial Exacto Exacto Así que bueno Vamos a ver que pasa Seguramente también Se charlará sobre esto En el noticiero Regional Cooperativo Así que gracias May Por la promoción Pero ahora vamos a continuar Con esto de los festivales Más insólitos Del mundo Del país Del planeta Tierra Cambiar un poquito De tema Para distenderlos un poquito Siempre traes cosas Interesantes De la oposición Interesantes Insólitas Como el título De antes Como el título De festival Insólitas Cosas insólitas Insólitas Sí Seguimos Les dije que iba a traer A ver Las mejores Bueno Uno es este acá Que lo habrán visto Alguna vez Que es el festival Del queso rodante ¿Cómo? Se hace en el Reino Unido Se tira un queso Y tenés que buscarlo Y ganás Contámelo en pausa Porque Pero ¿Es necesario Rodar también Como queso? Y lo que pasa Que antes Toman un par de cervezas Previas Me imaginas Fueron al Octoberfest Pasaron por el Octoberfest Claro Se fueron al de queso rodante En la ciudad de Cooper En el Reino Unido Mirá Es en mayo Mirá como está Eso no es un golpe No más Ah bueno Mirá Hay asistencia médica Sí, sí, sí Mirá Porque realmente No, chico Es muy empinada La colina Donde lo hacen Se lo llevó el queso Y tiran el queso Y quien lo busca Gana Ay perdón Pero no hay necesidad Y que gana El aroma de queso Y nada más No, no Hay premio Hay premio Está la reina Del queso rodante La que mayor vuelta dio A mí particularmente Me parece que No es necesario Rodar como el queso Yo correría Lo que pasa Que quieren correr Pero fijate lo que es O sea No podés correr Vos acordás Te tomaste Dos litritos de cerveza No, pero puede ser Muy peligroso Si alguien Es peligroso Sí, es peligroso Si vos ves ahí Se quiebra Se esguinza Se... Mirá esa chica Se lastimó un montón Claro Todo por un queso No puede ser O sea Yo no vi los premios Pero algo más típico Es que a mí me gusta el queso Yo por un queso no hago eso Escucha Pero hay gente que es fanática del queso Sí, bueno A mí me encanta Si es fanático Voy y lo compro Tanto Tanto Como para poner en peligro Este es el festival de los insectos comestibles ¿Dónde vas a hacer eso? En México ¿Quién no se comió un bicho alguna vez De esos ahí que ven? Picaditas de insectos No, la vi ahí Yo el año pasado Cocopaches Yo comí chapulines Chapulines Ay, no ¿Qué es lo que es eso? Ay, por favor Un fajita Todo Mirá No tiene un insecto en el placar No es así No tiene un bicho en un placar No es así Pero la formamos Pero la Te digo que Aquí no lo comieron de chiquito Te digo que puede Tranquilamente Y te digo, ¿no? Que se hace Bueno, en Morelia se hace Viste que también los mexicanos tienen Festejan mucho Festejan También También tienen Hay competencias Donde vos tenés que comer La mayor cantidad Es una torta Y hay vivos Hay chicos Medar cada Hay vivos La degustación es Vivos Dijeras yo No, no, no Sí, hay dinosaurios vivos Fíjate No Dame una barrita ¿Y sabés quién es el mayor ganador De este festival? No Marley Marley Yo que más Me reasusté Te juro Pensé que iba a decir alguien Me reasusté ¿Quién? Marley El de Montenegue No, hombre Yo si veo Salsa Si veo que alguien lo come Frente mío Lo pruebo Que te gustan otra cosa Yo comería Hasta hormigas llegaría Viste que las hormigas también son como las rojas Aparentemente Bueno, a ver Nosotros en esta cultura no comemos grillos Yo comí los chapulines ¿Me gustaron? No, no, olvidate No cuente contigo Los chapulines son como grillos Me comí chapulines Dos doñas florindas Y un don Ramón No, no, no No, pero igual Ay, chicos Acá me imagino Una patita ¿Ya solamente la textura y el crunch? ¿Un insecto? ¿No te gusta el apio? El apio también es crunch No, no me gusta tampoco el apio No, no Yo probaría Hay otras que no Araña no te como Nada Viste que Marvin se ha comido Bueno, pero viste que en China Hay mercados que están los animales Murciélagos Sí, sí Vivos Así terminamos Así terminamos Obviamente Pero están vivos Y ellos te lo venden así vivos Vos después ves lo que hacés Si lo matás Si haces sopa Mirá cuando a Dios se le ponen Hay una sopa Que te dan la sopa Y te ponen Te matan el murciélago Y lo ponen ahí Ay, no Se cocina con el car... No, y vos ves como lo comen Lo comen como si nosotros Comemos un chilipán Es verdad ¡Muy, qué rico! Bueno Ay, no, chicos Bueno, gusto para la hora del almuerzo, chicos Gusto, bueno Bien, lo tuyo, Polvi Dejé acá a los bichos ¿Qué? No se comió un bicho Muy bien Polvi, querías resolver el enigma La consigna de hoy ¿Te animás? Lo digo, lo digo No tenés más festivales Perdón, no tenés más festivales No, yo estoy Ah, yo estoy muy bien La resolvemos Ya son las 12 y un minuto Del mediodía Bueno Más vale Pajaro en mano Que cien volando Que cien volando No, era fácil Era fácil El millón era el que tenía ahí Le da un... Claro, es como el vale Pero bueno Mucha gente participó En nuestra línea de contacto del canal Gente que hasta llamó Me encanta Sabó por teléfono Nuestras televidentes Fieles televidentes Betty Le mandamos un saludo Solamente hubo un error Hubo ese pájaro que comió voló Que voló Sí Los otros todos acertaron Viviana Celular 970 Es Los números que terminan Del celu de Viviana Así que ya nos vamos a comunicar con ella Para que pueda retirar el premio De piel canela Agradecemos a la gente de piel canela Que siempre forma parte Del canal 50 Ya, viste Porque es parte de todos Muy bien Bueno, nos vamos Maggie Mañana seguimos juntas Seguimos juntas Seguimos juntas acá Firmes Este Este BDM de mujeres Este BDM de mujeres Chicos Agradecemos a todos por estar allí Será hasta mañana entonces Gracias Lo dejamos con el noticiero Con Vani Con Vani Obvio Chao, gracias Chao, gracias Se termina el mundo Y qué vergüenza Esa edición Sin decirte Toda la verdad Por más que me esfuerce No lo puedo conseguir Se termina mi oportunidad Y aunque vos quieras llenar de nosotros lo que está oscuro